Para cada uno de los hermanos también, en la misión, en los diferentes lugares, Dios puede seguir ayudando a cada una de nuestras vidas. Nos anima grandemente a ver el avance de la Palabra de Dios. Y es que queremos leer algunas escrituras para continuar nuestro tema. Vamos a leer aquí, en San Lucas, capítulo 10, vamos. Salud. San Lucas, capítulo 10. Dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y le decía, la mía es la verdad, es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogada al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte tu bondad de proveernos, Señor, tan grande bendición. De darnos tu Palabra, de proveernos compañerismos alrededor de ella. Dándonos la fe y crear, Señor, los medios por los cuales podemos juntarnos para beneficiarnos, Señor. De esas gloriosas verdades que tu Palabra contiene. De verdad, gracias por todo ello, Señor. Gracias por este día. Gracias por todo lo que, Señor, se junta para que tome lugar esta reunión. Gracias, Señor. Señor, ahora con nuestros corazones que puedan ser tan enternecidos en la presencia de tu Palabra, Señor. Y podamos tener tal actitud, tal deseo, tal despliegue de fe, Señor, de respeto y de anhelo ferviente. De ser, Señor, alimentados de ti. Que podamos salir grandemente bendecidos. Creyentes, Señor, que si hay tantas cosas que faltar en la vida de uno, que puedan uno salir con una determinación en su corazón. De que la realidad de tu Palabra tome lugar en su vida. Dios Todopoderoso. Todo lo demás, gracias por las cosas en esta tierra, Señor. Pero son temporales. De que vale todo ello. Sin la realidad sublime de tu Palabra en nuestro corazón. Sin entrar a operar tu voluntad, Señor. Esa es nuestra súplica, Señor. Y que de una manera más gloriosa podamos entrar a ello. En el nombre de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Entonces vamos a continuar. Nuestro tema, tome el librito y cómelo. Estamos viendo esta parte, ¿no? Cómo ha tomado lugar en esta edad de Mirna la hibridez y la consecuencia de la hibridez. La consecuencia de la hibridez. La hibridez saca fuera de escena una cosa. La vida. La vida. Y la única vida que existe es la Palabra de Dios. Entonces es terrible la hibridez porque saca fuera de escena el protagonismo de la vida. Pero no es así. De golpe se da cuenta que cuando usted en lo natural la hibridez entra a su vida, poco a poco la vida se va deteriorando. La fuerza, el ánimo, la salud, todo eso se va deteriorando. Pero es decir, la muerte cabalgando. Es la muerte aumentando y la vida yéndose. Cada día más débil y cada día ve usted menos fuerza, pero la muerte aumentándose y yéndose más fuerte. Todo consecuencia de que se permitió en el principio una unión falsa, una mezcla, una hibridez. Entonces, cuando nosotros miramos estas advertencias en la edad de Mirna, porque entendimos que el profeta dice, esta edad de Mirna era la lluvia, era el sol, era el fertilizante que necesitaba Satanás para su siembra, para su semilla, para tener una gran cosecha. Entonces, una de las cosas era la hibridez, sacar fuera de escena la vida para ser fuerte a las tinieblas, para ser fuerte a la muerte, para ser fuerte al pecado, para ser fuerte a la debilidad, a todas esas cosas que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, al mirar esas cosas nos damos cuenta de lo que tomaría lugar exactamente aquello que estuvo en su primera venida de Jesús. En la primera venida de Jesús, ¿se da cuenta cuán escaso era obreros en la mies? Todo el mundo decía que son obreros en la mies, pero no había ni uno solo, solo Jesús. Y Jesús va a traer a ser a más obreros. Todo lo demás eran falsos. Era una realidad, ve usted, falsa. Entonces, si consideramos estas cosas y vemos que... Estábamos viendo ayer cómo es que todo lo que Dios creó, lo creó para que continúe la vida. No que no se extingan, debería continuar la vida. Y por cuanto cada planta, cada semilla fue creado, ve, con esa capacidad de reproducirse. Y cuando Dios puso al hombre, le dijo, fructifícate y multiplícate. Permíteme leer aquí en Génesis. Capítulo 1, dice el versículo 27 Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructifícate y multiplícate. Llena de la tierra y sojuzgadla. Señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructifícate y multiplícate. Ahora, todas las cosas que Dios ha ordenado en su palabra a Satanás, las pervierte de tal manera que la gente lo haga de una manera parcial. Como vimos en Génesis, hoy estamos desnudos, de una manera parcial cubrir la desnudez. ¿Se da cuenta? Todo de una manera parcial. Entonces, igual, fructifícate. Ah, Dios dice, ah, sí, 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 yo sí tengo hijos, tengo una familia, porque Dios dice que nos fructifiquemos. ¿Se da cuenta? Pero todo eso es para muerte, eso no es el real fructificarse. ¿Sí? Y Dios dio una orden, así como a cada árbol que se reproduzca, que tenga semilla. ¿Sí? Pero ¿cuál es la semilla? Y la semilla de ellos no es para perecer. ¿Se da cuenta que cuando lo híbrido entra, si se hibridiza una planta, entonces ahí muere? Tremendo fruto que produce esa cosecha, pero ya no se puede reproducir, ahí termina. Y cuando el mundo termina completamente, ya no hay nada más que hacer, es cuando completamente entró en una hibridez total. Pero lo natural es que la vida continúe, que la vida no se detenga. ¿Se da cuenta? Y en este caso, nosotros nos damos cuenta y leímos la única semilla de vida que lo puede producir de una manera completa, porque de una manera parcial lo hace la manzana, es la vida de Dios, la vida de la palabra de Dios, pero parcial. No es la plenitud de la vida de Dios. El banano es una vida parcial de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y cada una de las cosas todo es parcial, ya sea el trigo, el arroz, cada uno son, es la manifestación de la vida de Dios, pero de una manera parcial, así como era Elías, Isaías, era una manifestación parcial del Mesías. Pero al final, no vino al final del Antiguo Testamento, no vino la vida parcial, vino la plenitud de la vida en Jesucristo. Entonces, a través por las edades también estuvo de una manera parcial, era la vida de cada uno de los, de las edades de la iglesia, de una manera parcial estuvo la vida ahí, en cada mensajero, en cada uno de su grupo de creyentes. Pero al final, una vez más, Dios promete, así como estuvo en el novio o en su novia, debe estar la vida total de la palabra de Dios. Tanto al final del Nuevo Testamento como al final del Antiguo Testamento, es la misma realidad que se requiere. Y nos damos cuenta que el resto de la creación cumple su objetivo, pero ¿dónde están los seres humanos que están reproduciendo, están haciendo que la vida, la vida continúe, la real vida? Y la real vida no es la vida humana que muere, que perece, que es de rebelde a Dios. La vida es aquella que Dios asignó al ser humano, esta vida. Cuando Dios dijo, observe la orden, fructificado y multiplicados. Entonces, la gente ha fructificado y ha multiplicado, seres humanos, sin Dios, rebeldes, sin respeto a la palabra de Dios, sin honra para Dios, eso no es eso, eso no es eso. Pero esa palabra de Dios a alguien como María le interesó esa escritura y se cumplió en ella. A alguien también le va a interesar esas escrituras. No quiero ser estéril. ¿Se acuerda que el plan de esterilidad era del diablo? Allá en esa misma edad de Éfeso, que había, dice, un ministerio, el sacerdote debería ser eunuco. Y eso hablaba de la esterilidad a la que el diablo lo quería meter a la iglesia. Estéril es, no en aumentar más gente, estéril es en la vida. Hacer un mundo de híbridos. Hacer un mundo donde la vida de Dios se detenga para que Satanás meta según él su vida, lo cual él, aunque es terco, pero lo de él no es vida, es muerte. Pero no pueden convivir los dos. No pueden. Entonces, todas estas cosas son tan poderosas, pero son tan simples y sencillas porque se manejan en el mundo invisible. Entonces, estas no son cosas que usted tiene que hacer físicamente, sino son cosas que dependen el mundo de su pensamiento, el mundo de su lenguaje, el mundo de su actitud, de su estado de ánimo. Son las que van a determinar las demás cosas. Porque físicamente usted puede tomar un maíz híbrido, puede tomar cualquier cosa híbrida y hasta se ve mejor que lo original. Pero en realidad no es nada igual, nada absolutamente. Entonces, nosotros no queremos solamente buscar una apariencia, estamos viendo más allá de eso. Estamos buscando una realidad de la vida. Y es ahí donde Satanás busca que el creyente sea ajeno a ese entendimiento. De que si todo se reproduce, ¿me estoy reproduciendo yo? Soy una semilla que creó Dios y soy una semilla que creó Dios, puede reproducirse. Tiene simiente. Y la simiente que no va a morir, la simiente que no va a perecer, ¿se da cuenta? Es la palabra de Dios. Yo la leí ayer. La simiente, la única que es la puente de vida eterna, la única simiente, es la palabra de Dios. Voy a repetirlos nada más. El párrafo 47 del mensaje hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Usted puede decir, yo conozco la semilla del mango. Es una pepa así. Yo conozco la semilla del trigo, el mismo trigo es su propia, ahí tiene su semilla. Conozco la semilla del arroz, conozco la semilla del banano, ¿no? Le sale de su raíz unos pequeños brotes, eso es su semilla. Pero, ¿conoce la semilla de usted? La semilla de la cual usted debe ser portador. Si usted quiere más bananos, usted puede sembrar porque sabe cuál es su semilla. ¿Se da cuenta? Si usted quiere más limones, más naranjas, puede sembrar porque sabe cuál es la semilla. Usted, si quiere más naranjas, no acoge un montón de hojitas y lo entierra. No va a pasar nada ahí. Cuando dice, yo quiero más cristiano, yo quiero ser cristiano, yo quiero más de Cristo. ¿Entiende qué es lo que debe sembrarse? Yo quiero más cosecha de bananos, sabe dónde sembrar, yo quiero más cosecha de limón, yo quiero más cosecha de arroz, yo quiero más cosecha de café. ¿Sabe dónde está la semilla? ¿Se da cuenta? Pero, ¿por qué no hay más cristianismo? Cristianismo, pero como al principio. Porque la gente perdió el concepto de lo que es la semilla. La real semilla. Por eso es que no le pone interés, hermanos, hay una unción tan tremenda de ponernos tan contentos con un entendimiento, ve usted, simple, sencillo, todo desastroso. Pero nos hace sentir bien, porque el entendimiento verdadero le hace a desesperar ardientemente por más. Pero el otro le pone tan contento con la cosa que usted aparentemente sabe y tiene. ¿Se da cuenta? Pero eso no produce nada. Usted puede hablarle, cuando no es la realidad, puede hablarle cien años a alguien. Y ese no avanzará en su entendimiento ni en su realidad. Y usted dice, ¿por qué es un incrédulo? No, la semilla correcta siempre se reproduce, trae resultados. Y Dios siempre va a proveer para que creyentes puedan tener ese tipo de lenguaje. Donde la semilla va en escena a corazones, donde sea una tierra preparada. Dios movió a Elías, a alguien que le iba a creer. Dios movió a Felipe, a alguien que le iba a creer. Y usted dice, Dios me mueve, a alguien que nada cree. No es Dios moviéndolo. O no es la semilla. Porque son leyes que están en el universo. Produce resultados. ¿Se da cuenta? Entonces, dice aquí el párrafo 47. La palabra de Dios es la semilla. ¿De qué semilla está hablando? Piénselo, si todo tiene una semilla. Tiene una semilla los animales. Y los animales, esa semilla que tienen de la manera que se reproducen, es la manera correcta. Los árboles de la manera que se reproducen, es la manera correcta. Pero nosotros estamos en una manera que no es la correcta. Por lo tanto, que usted diga, yo tengo semilla, puedo tener hijos. Eso no es la semilla. Eso no es el mundo de los humanos. Yo puedo tener un hogar y puedo reproducirme. Eso no es la semilla. Es como la naranja. Dice, bueno, me han plantado a mí, pero nunca produzco naranjas. Toda la vida produzco limones. Pero eso no es tu semilla. Es porque alguien está trabajando en ti para colocar otra simiente. Tal vez limón, tal vez mandarina. Algo que tiene afinidad con tu naturaleza. Y la naranja. Oh, yo soy naranja. Tantos años naranja. Pero nunca veo naranjas en ti. Yo soy cristiano. Pero no es esa realidad. ¿Sabe por qué? Porque uno pierde el concepto de la semilla. ¿Qué semilla debe estar en mí? ¿Qué semilla? ¿Qué simiente? Porque hay muchas cosas por eso que nos opacan la visión. Y eso es lo que quiero que usted capte. Muchas cosas son que nos opacan la visión y nos entretienen fuera de esta realidad. Fuera de la realidad de la semilla. El congregarse es una de las cosas que puede opacarle la visión a la semilla. La música puede opacarle la visión a la semilla. El canto puede opacarle la visión a la semilla. Compañerismo y todas esas cosas. La atmósfera puede apacarle la visión a la semilla. Usted debe poner las cosas en orden. Todo eso, sea congregarse, sea música, sea canto, eso es secundario. Va con la semilla. Por eso se da cuenta que lo que más pega a veces es la música, con tal vez que hable algo sentimental y suene bonito y sea algo bien entonadito y todo por ello. Ello pega, pero no el entendimiento porque la música, el propósito debe ser la semilla. Todo debe estar atado a la vida. Observe, usted cree que la hoja por sí sola se sostiene. Una vez que la vida se va del árbol, de nada vale la hoja ya. De nada vale la corteza, de nada vale su florcita, se va a secar todo. Y una vez que nosotros no nos fijamos en la semilla y usted no es experto, en ese mundo de la semilla no llega a ser, eso debe ser lo más, lo más, lo que usted más debe conocer debe ser la semilla. Porque eso es la vida. Fuera de eso, la música, el canto, todo eso se va a caer, se va a extinguir, es cuestión de tiempo nomás, la corteza y todas esas cosas van a desaparecer y solo será un palo seco nada más. Si la vida se va del árbol. Por eso hay muchas cosas que opacan, entonces nosotros tenemos que saber cuál es lo importante. ¿Se da cuenta? Ahora, además las hojas no son importantes, sí pues, pero sin la vida, sin la sabia. Por más que amontonemos hojitas. Y en la sabia, por más que las florcitas hagamos y les unillemos para que las florcitas aparezcan. Entonces es algo claro. Por eso que en la edad de Edmina se perdió esto. Usted vaya a la iglesia apostólica, dice, todo lo dice, se reunía, ¿para qué? Para la doctrina, para enseñanza. Quiere mirar el libro de los hechos, ¿para qué se reunía? Alrededor de eso, que Dios nos traiga buena música y gente paga el precio y pula su don, bien. Bien, pero alrededor de eso, el canto bien, alrededor de eso, congregarse bien. Por eso todo lo que hacemos, cuidado, puede opacar nuestra visión de este objetivo, la semilla. Y eso debe estar bien claro. ¿Por qué? Mire allá afuera, se reproducen los patos, sí, pero esa es la manera dada por Dios. ¿Se reproduce usted? Ah, no, sí tengo hijos, tengo hermanos, tengo padres. Pero esa es la manera dada por Dios para reproducirlos. Entonces, ¿nos estamos reproduciendo de la manera dada por Dios? ¿Cuál es la manera dada por Dios? ¿Qué semilla debemos ser portadores? ¿De qué semilla debemos ser portadores? ¿Cuál es la semilla a la cual Dios nos asignó a ser portadores? La naranja sabe. ¿Usted no ha visto que usted abre la naranja y encuentra semillas de mango ahí? Usted diría, ¿qué pasa con esta naranja? No la como. ¿Cómo puede tener otra semilla? ¿Que nosotros estamos reproduciendo nada más de esta manera y nos pone contentos en lo natural? Esa es la vía de Satanás, ese no es el plan de Dios. Por eso es que se manda un nuevo nacimiento, una nueva realidad. ¿Usted no puede abrir un mango y encontrar solamente semillas de limón ahí? ¿No va a querer encontrar en el arroz semillas de naranja? ¿En el trigo ve semillas de maíz? No, la ley de Dios sigue firme. Que el hombre la quiera manufacturar o pervertir o derivar su curso de la vida es otra cosa. Pero nosotros como cristianos debemos examinar. Son leyes que están en el universo y no van a cambiar. Debe fructificarse el hombre. ¿Cuál es la semilla? Esta palabra, la semilla, la semilla es suya. Si usted no tiene esta semilla, simplemente está muerto. ¿Se da cuenta? Puede un maíz que se le quita su semilla, que se le quita el germen. Lo puedo sembrar, si sembré cantidad de maíz, pero sin germen. ¿De qué valió? Entonces no basta la apariencia de cristiano y todas las cosas porque es nada más es la cáscara. ¿Sí? Por eso se da cuenta que las ratas, los pericotes no van a comer todo el resto del maíz, solo la semillita. Solo el germen nada más. Todo lo demás lo dejan ahí. Porque ahí está el alimento. ¿Se da cuenta? Entonces dice que la palabra de Dios es la semilla. Y Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla que un sembrador salió a sembrar. Refiriéndose a Mateo 13. Y esta es la única, y esta es la única semilla que producirá vida, pero eterna. Y todo el resto de la creación depende de eso. Para que ellos continúen en su eternidad, depende que el ser humano, depende que el administrador, el dueño a quien Dios le entregó todo, regrese en su condición original. Por eso que toda la creación geme y desespera por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, miren, nosotros podemos tener todos los otros tipos de vidas, todos. Tal vez la vida de iglesia, la vida del hogar, la vida de la familia, la vida nacional. Todos esos tipos de vidas podemos tener. Pero la única vida eterna viene a través de la palabra de Dios. Y esa es la única semilla que puede producir vida eterna. Entonces, cuando tomamos la ley de la reproducción, porque el híbrido tiene que ver, ¿cuál es el problema del híbrido? El problema se da cuenta que no es físico. Usted no va a ver que al mulo le falta una oreja, le falta un ojo, tiene todo. Y usted lo examina, no ve que al híbrido le falta, al mulo le falta fuerza. Lo gana el caballo y el burro. Entonces, ¿ve? ¿Pero qué es? Algo adentro pasó que no se puede reproducir. Entonces, nosotros no estamos mirando solo afuera. Porque afuera usted va a ser completo igual. Y tal vez puede tener todo lo que un cristiano debe tener afuera. Tal vez uno que congrega, como dice, uy, yo no dejo de congregar como la palabra de Dios dice, cumple con todo lo que un cristiano debe cumplir afuera. Porque el mulo es igual, usted mira un burro, está completo, el mulo está completo y todo, el caballo, igual por fuera. El problema es que no son portadores de vida. Entonces, eso debe examinar yo, soy portador de la vida y yo soy llamado a ser portador de vida, no cualquier vida. El ser humano es llamado a ser el portador, desde Génesis, de vida eterna. No vida temporal, vida eterna. Ahora, ¿se da cuenta que solamente el portar vida eterna Dios le concedió al ser humano? ¿Qué ellos deben ser los portadores? ¿Qué deben de reproducirse? Mire aquí en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Había en Cesaría un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, tenía amor fraternal. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día o tres de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres, ahora hombres a Jope y has venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pues en la casa de ese cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Escucha, él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, ¿por qué el ángel directamente no le habló la verdad? ¿Se da cuenta? Porque la palabra de Dios no está diseñada que venga por seres celestiales a humanos. La vida eterna, la posibilidad de vida eterna Dios lo concedió al ser humano. Pero la vida por la cual debe venir es por la semilla, la vida por donde debe fluir es por otros humanos. ¿Se da cuenta? Entonces le dice, él te va a decir, ¿y por qué no me dices tú? ¿Se da cuenta cuando Pablo se encontró también con la columna de fuego? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo, anda allá y allá se te va a decir lo que debes hacer. Entonces vino Ananías y por él vino la vida hacia él. Entonces Ananías, ¿qué clase de vida pasó, no? Mire Pedro, mire cómo la vida iba pasando. Por eso Jesús vino, lo sacó, lo lavó de toda cosa errada, lo sacó en su mundo interior, de este mundo al otro mundo, al mundo de la vida. Porque ellos al salir del mundo de la vida entraron al mundo de la muerte. Y cuando entraron al mundo de la muerte sus ojos se abrieron. Y en el mundo de la muerte Satanás lo ha diseñado de tal manera que usted se dé cuenta que las cosas están mal, pero un poquito. Por ejemplo, si usted mira, si hay tres llantas de su carro mal, él le hará ver nada más, tal vez, que un poquito de una llanta nada más está mal. Pero no quiere que se dé cuenta de todo el error. Para que de esa manera la solución suya no sea total. Porque si usted se da cuenta de todas las cosas que están mal, lo puede corregir. Porque hemos sido creados para nosotros dejar entrar en nuestra vida lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nosotros decidimos. Pero en el mundo de Satanás solamente dijo, ah, hay un problema, estoy desnudo. Y solamente miró la desnudez natural. Dijo, ah, no hay problema, eso me lo soluciono yo. No busco a Dios para la solución. Hay mucha gente que solamente ellos nada más están operando la vida cristiana según el entendimiento de ellos, la fuerza de ellos, la actitud de ellos. Y no están buscando a Dios para la solución de sus vidas. ¿Por qué? Porque su visión no está en el mundo de Dios, su visión está en el mundo de Satanás. Y en el mundo de Satanás solo se ve un poco de error. Por eso usted encuentra ese dicho clásico de la gente. Sí, yo sé que no estoy completamente bien. ¿Se da cuenta? Ese es el dicho, ve usted, del mundo, cuando uno está en el mundo de Satanás. En otras palabras, no estoy completamente bien. En otras palabras, no estoy completamente mal tampoco. Sí, pero cuando usted abre sus ojos bien, usted se da cuenta desde la cronía hasta la planta de los pies, no hay nada bueno. No hay nada bueno. Pero cuando usted en el mundo de Satanás, sí, sé, sé que alguna cosa yo todavía no he madurado, sé que algunas cosas, ese está en el verde, el enemigo. Pero cuando usted está en el verde, yo sé, no hay nada bueno y no hay forma de yo ayudarme, no hay forma de hacer nada bueno. Entonces, ellos van a recurrir ahora sí al mundo de Dios. Van a recurrir a Dios, a la plenitud de Dios, lo cual es su palabra. ¿Por qué la gente va a la palabra de Dios? Porque ya sus ojos se abrieron. Sí, y entiende que la solución de mi vida no la va a dar la iglesia, no la he dado yo, no la he dado un predicador. No. Entonces, a ellos usted no los encuentra que yo, que yo, que yo, no. Cada vez que usted los encuentra con ellos, habrá una nueva realidad en su vida, en su lenguaje, en su actitud, en su entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, una vez que se encuentra con Dios, la palabra de Dios nunca nos deja igual. Jamás nos hace dar vueltas en un desierto. Siempre nos va llevando de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, hasta que el día esclarece y es perfecto, como la aurora va en aumento. Aleluya. Pero fuera de eso recurriremos, no recurriremos, por eso la gente no recurre a Dios, por su ver. Porque en el mundo de Satanás se abrieron los ojos y ahí sí ve que hay cosas malas, pero solamente las que sus ojos dicen. ¿Ve? Entonces, entonces de esa manera no nos interesa el mundo errado que es en realidad el que determina. Cuando vino Jesús, Jesús nos dijo, ah sí, mira, él no vino y miró lo natural, lo natural aparentemente el diablo sabe disfrazarlo. Dice, ¿para qué? Para que la gente no se des cuenta que está errada. Por eso acaso no vino a la odisea y dijo, uy, miserable, pobre, ciega, desnuda. Triste, no lo sabes. Pero unge tus ojos con colirio. Dijo, para que veas. Y cuando usted ve, puedo mostrarle en la Biblia sobre todo ese ver verdadero vuelve bajo el séptimo sello. Permítame ir rápidamente ahí. Génesis, capítulo 45. Génesis, vamos a leer el 42 para que usted mire cómo fueron sacados del ver. Ahora, escuche esto. Todo el éxito de una persona, toda la gloria que podrá venir a una persona depende del ver de su condición de él. De su condición de él. Porque Jesús dijo que en el mundo de Satanás hay una forma que Satanás nos hace ver la condición de los demás. La condición de los demás. ¿Sí? Antes de ir ahí vamos allá a San Mateo para que ustedes vean. Capítulo 7. Estas son claves que si nosotros seguimos la instrucción de Jesús oye hermano su vida jamás va a ser igual. Cuando usted mira su condición porque usted sabe muchos problemas que hay aquí en mi alrededor en mi mundo seguro que yo soy culpable. Tal vez no de todos pero de muchos porque hay otros que también colaboran sí pero las soluciones de ello uno solo lo puede cambiar porque es más poderosa la luz que las tinieblas. No necesito que todos los focos se enciendan uno solo y listo ya puedo mirar muchas cosas. Cuando usted entiende eso usted dice no necesito que los demás cambien. Si yo cambio si yo lograra cambiar eso sería todo. pero ese es el ver desde el mundo de Dios desde el mundo de ver del diablo no pues mira que esto está mal este día y ya y ese día y ese día pero en el ver del diablo y en el lenguaje de Satanás es una de esas así pero en el ver de Dios se da cuenta uno ve rápido la solución yo soy la solución tal vez aunque sea 10 watts de voltios aunque sea 10 watts pero LED ya esta solución en cualquier habitación grande luz LED entonces dice aquí San Mateo 7 no juzguéis escuche para que no seáis juzgados entonces cuando dice nos ganamos problemas cuando nosotros empezamos a mirar ahí a juzgar y eso nos trae problemas porque mientras nosotros no hacemos eso el juicio no viene a nosotros ¿verdad? y cuando dice el juicio también viene a nosotros porque la ley hace con otros lo que quiere que se haga contigo cuando yo automáticamente empiezo a juzgar allá simplemente el juez va a venir por mí ¿sí? no mire esto ya rápido entonces muy bien ahora te toca a ti porque hay una ley que no puede cambiar lo que tú haces con otros se hará contigo entonces no juzguéis ese es Jesús el que creó el universo el creador que tremendo que el creador mismo nos enseña la gente dice el creador nos enseña como está diseñado el mundo y el mundo está diseñado que ciertas palabras suyas la ciencia quiere hablar quiere llegar eso y lo hacen bueno usted puede activar aquí y decir búscame tal página o búscame esto y le responde ya nada más con la voz ya no tiene que usar las manos y luego quiere la gente llegar hey ábrete que la puerta se maneje así que todo se maneje así con la voz pero en el mundo de Dios ¿qué les hace a ellos jalar a ese mundo? porque en el mundo de Dios está así ¿se da cuenta cuando primero empezaron con el carro? con un manizuela pero no es tanta fuerza la que hace las grandes cosas después fueron a la llave ¿se da cuenta? entonces a la huella digital y todo van avanzando pero en el mundo de Dios Jesús está mostrando lo que todo activa lo que depende de ti lo que depende es lo que tú hables y lo que tú pienses lo que tú digas porque cuando está hablando no juzguéis no está hablando que usted va y golpea eso no son sus manos cuando está hablando no juzguéis eso es su forma de ver y de pensar y su diagnóstico suyo está hablando de su mundo invisible diciendo solamente usted al hacer eso en el mundo invisible para mí que este hermano algo le pasa algo me suena mal por acá usted no me cae bien listo usted activó otro mundo sin saberlo usted activó otro mundo solamente ¿se da cuenta cuán poderoso es? quisiera con mi mente controlar cosas claro que con su mente controla todo todas las desgracias lo está controlando con su mente pero ¿por qué no dar vuelta a controlar todas las glorias? todas las bendiciones por eso cuando estuvo aquí Jesús no lo mire solamente como un predicador como el que da consejitos Él viene y nos enseña cómo funciona el mundo invisible cómo estamos creados lo poderoso que somos que haces esto dice simplemente te haces daño y Satanás nos puso ignorantes para que nos hagamos daño pero aquí viene a uno que no quiere vernos hacernos daño ¿se da cuenta? entonces dice no juzguéis para que no seáis juzgados hermano entonces yo veo algo malo no si usted ve si la palabra de Dios dice que está malo dice la palabra Dios dice que está malo usted simplemente va y dice mire hermano lo que dice la palabra de Dios ahí está léelo tú si es un cristiano va a darse cuenta uy estoy contra ella no ahí no hay ¿qué me vas a decir tú? no yo no voy con mis dichos mira lo que dice la palabra de Dios él si puede juzgar él es el juez el único juez porque usted va mira hermano quiero hablar contigo mira para mí que tú esto para mí que tú esto y a veces lo sospechas ¿no? y luego pasará lo mismo pero ¿por qué? ¿por qué me malentienden? ¿por qué? ¿por qué también conmigo fue así? es que usted sembró lo otro pues ¿se da cuenta? entonces dice aquí no juzguéis para que no seáis juzgados escuche porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados que tremendo hermano ¿cómo que me vaya bien? mire a una persona ¿y qué le gustaría que le pase a la persona? así así está hecho el universo así está hecho el mundo de Dios ¿sí? no es mira mira, mira está vendiendo esto está haciendo que le vayan mal que le paguen mal listo ya le pasará a usted automáticamente automáticamente le pasará a usted ¿sí? por eso que uno solo puede cambiar si usted empieza a cambiar su pensamiento con respecto a la demás gente uy mira has avanzado esto usted va mira cómprate esto esto está así haz esto ten esto cuando usted empieza a desear que los demás tengan que cambiar su vida que la pasen bien como dijo el profeta lloro por todos aunque sea que no muchos que no quieren aceptar a Dios aunque sea hacerles la vida aquí en la tierra un poquito mejor ¿se da cuenta? ¿cómo toman lugar las cosas? es tan poderoso como usted sigue siendo poderoso nosotros pensamos que no y al diablo no dice no vales nada no eres nada pero cuando Dios viene ¿se da cuenta? cuando Dios viene cuando Jesús cuando Dios viene aquí a la tierra nos empieza a decir es tan poderoso lo que tú puedes hacer que un solo pensamiento un solo concepto tuyo simplemente tiene resultados y tiene resultados sobre ti todas las cosas para ti salen de ti y por eso nosotros pasamos tanta cosa ve usted adversa por cuanto en el mundo invisible no entendemos ¿se da cuenta? la realidad en la que nos conviene operar cuando nosotros miramos aquí estas cosas como es que Jesús el creador viene aquí a la tierra miremoslo de la manera que es él es el creador el diseñador el que sabe cómo funcionan las cosas entonces y ese él es alguien que quiere verlo a usted que le vaya bien en la edad de Esmirna Satanás sembró sobre ellos que si es la voluntad de Dios que nos maltraten es la voluntad de Dios que nos torturen que nos maten que nos engañen en tener predicadores cerrados en el púlpito es la voluntad de Dios si no fuera la voluntad de Dios Dios lo hubiese quitado Dios no puede quitar nada que usted ve no lo acepte que usted si usted lo acepta algo Dios no puede quitar eso pero cuando usted usa esas cosas entonces Dios puede obrar observe Jesús entonces dice aquí él que quiere el bien suyo el que nos dice no solamente porque la mayoría de predicadores solamente solamente en su esfera humana ellos nada más están predicando de tal manera para mantener para seguir manteniendo el grupo de iglesia eso es un foque por eso que todos los temas van relacionados con ello pero Jesús es un predicador pues diferente porque él viene a predicar todo aquello que él sabe para empezar sabe para empezar él lo diseñó sus predicas están hechas de tal manera que a usted no haya forma de que nunca más le vaya mal si usted toma en serio los sermones de él y lo sigue las instrucciones ya no hay forma de que alguna vez le vaya mal porque el consejo de él no es adivinando sabe como le puede ir bien aleluya y quiere que le vaya bien él no es alguien que diga no, no, no la gran vida de libertad solo pertenece a deidad ustedes ahí abajo no, no, no esto es solo para ministros el pueblo es otra cosa no, él no es así él no es así de egoísta de ámbaro solo para él de ambicioso no, no se da cuenta él no por eso el sistema religioso Dios lo detesta porque solamente se dedican a edificar un sistema donde se beneficie la religión y donde alguien diga tengo mi iglesia y todo por el estilo pero lo consejo de él son de esa manera para enseñarnos cómo funciona el mundo invisible dice con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida que medís o será medido esa es ley esa es ley más adelante dice lo que quieres que los hombres hagan contigo haz tú con ello es la ley y los profetas en otra palabra esto es lo más poderoso que hay lo más poderoso es lo que sale de su pensamiento de su forma de ver las cosas lo más poderoso porque piénselo todo lo que le va a pasar lo que será usted es lo que usted hace es el concepto que usted tiene para los demás el pensamiento para los demás hermano quiero que me vaya bien piense lo mejor para los demás desee lo mejor para los demás hable lo mejor y actúe lo mejor para los demás ya no hay nada que evite que lo mejor vuelva a usted aquí está escrito aquí está escrito porque el problema no ah no ese es así rápido me queda el concepto es así pero como lo quiero ver yo como lo desearía a ver porque ya sé lo que me conviene y lo que no me conviene no solamente escuche y déje lo que se vaya vuelva a leerlo mírelo y vea revise bien si lo dijo quien lo dijo y luego siga la instrucción escuche ¿por qué miras la paja en el ojo que está en el ojo de tu hermano? estamos mirando este es el verde de Satanás cuando estamos en el mundo de Satanás Satanás viene y va rápido él camina cuando él camina adelante de usted oye oye cuando usted de repente quiere pensar señor en qué estaré mal tal vez señor no espere oye oye mira mira allá mira allá mire de allá ¿te das cuenta que su risa es fea? ¿me levanta? oye si no mire el otro de allá mira 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 como mueve su mano ¿te das cuenta que horrible se ve? oye si no si Satanás logra a usted hacerle ver a los demás algo malo ya logró la victoria sobre usted ya logró la victoria sobre usted usted puede mirar a alguien cuando ve cuando ve todo vamos a decir si usted mira en una persona del uno al cien usted empieza a mirar buscar lo primero que usted tiene que buscar donde hay algo bueno en esa persona va cincuenta sesenta setenta nada bueno ochenta y nueve nada bueno noventa y uno noventa y dos noventa y nueve nada uy un hito bueno listo eso no más mire de la persona ese un hito ¿por qué? porque usted sabe lo que le conviene y todo lo demás ni lo vio a usted porque en el verde Satanás en el verde Satanás solamente nuestros ojos son abiertos a lo que nos hace daño nuestros ojos serán abiertos nuestros oídos serán abiertos a lo que el diablo quiere hacernos daño y él sabe las leyes él sabe que para hacernos daño tenemos que operar esto y Jesús vino para que nosotros nos hagamos bien señor ayúdame pero ¿para qué te haces daño? ¿se acuerda mientras Jacob pensaba mal de Saúl? mientras Jacob pensaba mal de Saúl no podía no podía irle bien siempre mal tras mal por más que vino José a la escena ahora pensaba mal de Saúl ahora señor pero bendice me ayudan pero señor no dice pero Saúl no hablemos de ti pero señor dime tu nombre pero no otro no tú tú repito una vez más todo lo que cambiará el curso de su vida depende depende en su 100% de lo que de la manera en que usted se ve y Satanás muchas veces busca que ni nos veamos nada solo estamos viendo allá y nosotros ni nos vemos nada ¿por qué cree que uno rápido usa la justificación? la justificación no debe existir cualquier cosa que es rara que le hicimos está errado está mal simplemente ¿dónde fallé para ya no hacerlo? pero justificación no existe porque la justificación entró en Génesis cuando el pecado estaba sobre ellos porque existe es que la mujer que me diste justificación una de las claves es la justificación bórrelo de sus archivos no existe si algo la malogró simplemente voy a responder por ello y usted dirá sabiamente investigar ¿dónde es que he fallado y tomarlo nota y ponerlo de repente ahí en un cuadro hasta que nunca más lo vuelva a cometer ese error porque quiere ser una mejor persona hacer mejor las cosas pero no hay justificación para lo real eso entró en Génesis cuando el pecado estaba sobre ellos entonces en el ver de Satanás siempre es obra así por eso Jesús viene a liberarnos del poder del diablo y la gente está bajo el poder de mirar a otros sus errores de juzgar a otros de dar veredicto de otros entonces dice ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿por qué? porque el ser humano en el mundo de Satanás es así todo lo de él no, él nada más siempre mirando allá por eso que nosotros hemos tomado la palabra de Dios hasta a veces ni siquiera hay tiempo para tocar del mundo visible allá afuera lo que está pasando porque es queremos mirarnos nosotros al son de la palabra de Dios porque al fin y al cabo lo que pasa afuera es inevitable ¿sí? la inmoralidad está tomando su lugar comunismo toma su lugar Roma toma su lugar Estados Unidos toma su lugar Israel su lugar todo eso va con la profecía pero eso es ve usted en la esfera mundial en la esfera política en la esfera religiosa pero en la esfera de mi alma depende el ver que yo tenga de mí mismo ¿por qué muchos no avanzamos? porque somos muy hábiles en justificar nuestros errores lo errado de nosotros vale mucho y lo bueno de los otros vale poco ¿por qué? y somos muy críticos nos volvemos críticos de esa manera sin saber que eso es una masacre a nosotros mismos según Jesús y nosotros debemos venir y mirar la palabra de Dios y tener un entrenamiento tremendo por eso le digo cuando usted uno mira las cosas cerradas allá uno va y opera trabaja yo mucho tiempo he ido con predicadores estamos quedando en sus casas nos hemos amanecido casi con algunos conversando y todo no funciona deja de hacerlo porque al fin y al cabo y que te puso de mi consejero entonces uno mira son gente que no quiere su voluntad no puede ser quebrada Dios no la quiebra el diablo no la quiebra menos yo pues no pero que es no quieren hacer entonces déjame hacer algo señor déjame hacer algo yo tampoco me voy a justificar es que todo hace hermano que pasa todo está mal todo está mal no hay nada bueno ya pues que haces tú entonces que haces tú se da cuenta pero cuando estamos en el mundo de Satanás miras la paja del ojo y luego dice el verso 4 o diré como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo y eso dice es el mundo de los hipócritas nosotros vivimos en el mundo de la hipocresía claro muchos de nosotros no le decimos nada a nadie porque el consejo usted se lo guarda y a veces uno dice que me habrá pasado va el pastor si el pastor me está pasando estas cosas oye no habrás pensado mal del pastor se da cuenta o algo que le has querido regalar y no le has dado al pastor todos los entran al pastor ay si es que el siervo de Dios tú sabes el ungido se da cuenta pero no es eso el problema de la gente no es eso el problema de la gente es el propio concepto que usted tiene se da cuenta que es algo que no hace con sus manos no hace con sus pies no se mueve no va allá no va acá pero lo tiene en la mente lo que tiene en su pensamiento es lo que a usted le traerá desgracia o éxito o victoria la desgracia o la bendición depende el concepto que usted tiene en su mente del resto del pueblo de Dios observe como David están lavando David observe Jesús dijo hipócritas saca primero la viga para ver la paja de lo permítame ir rápidamente a primera de Samuel capítulo 17 capítulo 17 capítulo 17 vemos esta escena observe detalladamente esta escena porque cuando usted mira a David no solo mire lo que hizo porque las cosas físicas no son primero primero son las que no se ven antes que David físicamente mate a golea primero él tuvo que tener victorias que nadie lo vio hoy David peleó y queremos lo que David hizo sin entender donde estaba el poder para lo que hizo donde estaba el secreto para eso cuando entendemos una situación observe cuando David llega a esa escena y ve y vea que el pueblo de Israel está en guerra y ve los escuadrones y ve el enemigo al otro lado y David se mueve por el campamento y en eso que se mueve David por el campamento dice mientras David hablaba dice el verso 23 el verso 23 de primera de Samuel 17 dice mientras hablaba él con ellos David y aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba golea el filisteo de Gat salió entre las de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David había desafiado y empezaba a gritar escucha esto escucha esto y todos los varones de Israel que venía que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor todos los varones todos los soldados estaban listo vamos a pelear vamos a la guerra cuando salía y corres y miras atrás y todo el mundo recogiendo piedras rocas pasas en sus cuevas David vio eso que hubiese dicho un montón de cobardes deben ser valientes como yo y por eso depende todo depende de lo que usted decide ver no deje que su vista lo domine usted debe tener el control usted debe decidir que ver decidir que oír entonces cuando David vio eso él debió verse dice y decía cada uno de los de Israel cuando los escuchaba hablar decía cada uno decía no habéis visto aquel hombre que ha salido se adelanta para provocar a Israel al que le venciera el rey le dará esto y esto no has visto eso pero nadie quería hacerlo frente y dice eran un montón de cobardes pero porque eran cobardes permítame darle aquí la clave el verso 28 entonces cuando David está hablando dice oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres porque David empezó a hablar ese es nada es un incircunciso eso lo acabamos cuando empezó dice Eliab a su hermano lo oyó hablar a David con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para que ha descendido acá escuche quien ha dejado aquellas pocas ovejas en el asierto yo conozco a tu soberbia y tu malicia para ver la batalla ha venido vienes para vernos pelear vienes para vernos en la guerra eres curioso te gusta siempre estar en el chisme mirando porque somos poderosos se tenía un concepto vienes para vernos pelear era un cobarde pero pensaba vienes para vernos pelear siempre hermano cuando alguien tiene un concepto un concepto equivocado de él cuando no va al veredicto de la biblia cuando él no entiende la verdad de la biblia que todo hombre mentiroso algunos dicen hermano es que a mi nunca me gusta la mentira yo siempre me gusta la verdad yo siempre digo la verdad porque yo porque yo triste por él si deja aconsejar dele un consejito no hables así hermano no hables así porque así hablaba el hermano de David tan arrogante tan soberbio así hablaba Pedro estos tal vez decía yo no así hablaba Job yo 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 entonces dice aquí observen verso 36 esto es el concepto que David guardó en su corazón por eso el Espíritu Santo lo registró cuidadosamente por eso usted debe mirar aquellos victoriosos y mirar detalladamente minuciosamente acerque su vista apunte los binoculares bien ¿quién les hizo victoriosos? ah no Dios pues Dios pues Dios ha dejado la victoria disponible sin excepción de personas a ti te hago victorio a ti no ya tú serás derrotado a ti destino que cruces en la tierra derrotado sería injusto hermanos como hace sufrir a alguien y a otro les hace que le vaya bien ¿de qué depende? del concepto de ellos de la gente y de ellos mismos de eso depende cómo pasan su jornada aquí en la tierra cuando David empieza a hablar dice yo le dicen que no puede pelear dice yo iba detrás del oso detrás del león y dice el versículo 36 fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo es incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente ¿se da cuenta? le decía son un montón de cobardes no quieren pelear estos cobardes yo voy a ir contra él si no veía David si él hubiese visto así él hubiese sido otro cobarde si hubiese sumado a la cobardía cuando usted mira el error de otro usted terminará peor que eso porque la siembra es una cosa la cosecha es más grande entonces pero usted empieza a mirar lo bueno de alguien terminará lo doble de eso y más tal vez es la siembra y la cosecha de lo que usted mire en los demás de lo que usted piensa de los demás de lo que usted ve usted actúa para los demás entonces nosotros nos dedicamos a estudiar por la palabra de Dios la clave para que se acabe la derrota de la gente para que se acabe ve usted el ensañamiento de Satanás sobre el pueblo y miramos a los victoriosos que cosas tenían pese a que lo trataban mal a él lo trataban que era un arrogante que era esto que era lo otro él hubiese dicho si porque hay algunos cobardes pero debe haber algunito aunque sea que sea el gesto de Dios viviente no no lo descalificó por más que vio que se corrían que huían que le tenían miedo y que eran altivos no lo descalificó igual nosotros entendemos a cualquiera que Dios lo llamó en el mensaje nada justifica su derrota lo llamó para ser invencible que quiera vivir derrotado es cosa de él pero yo no creo que así pobrecito es él yo no creo que te guste vivir derrotado que te guste vivir mediocre es cosa tuya pero yo no creo eso yo creo que tú puedes vivir diferente aleluya porque Dios llamó a su pueblo para vivir una realidad gloriosa entonces cuando se encuentra con Goliath ¿quién le dice? Goliath lo normal ¿qué sería? por ejemplo ¿qué hablaríamos nosotros a ver humanamente? oye Goliath te la das de bueno ¿no? porque hay un montón de cobardes porque Israel te tienen miedo todos ellos porque ellos se esconden de ti porque los has asustado a ellos porque son cobardes y miedosos ¿crees que me vas a pegar a mí? yo no soy como ellos debiera haberlo dicho porque eso es lo que vio tal vez le dijo al rey son el ejército por respeto al rey pero a Goliath seguro le va a decir la verdad pues no se están dos a solas entre tú y yo no me ha Goliath tú no me puedes derrotar porque yo tengo a Dios soy poderoso que ellos te tengan miedo porque son cobardes es otra cosa pero mire mire como David tenía verso 45 entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado ¿cómo va a ser derrotado? si piensa altísimo de los demás ¿sabe cuál es el secreto? no tampoco decir ay hermano ni sé nada de ti pero pienso lo máximo de ti porque me vaya bien no pues tiene que ser algo bien fundamentado por eso tengo que examinar bien donde hay algo bueno donde hay algo bueno donde hay algo bueno y cuando veo algo bueno ahí yo respeto a esa persona yo sé que esa tiene esto esto ¿se da cuenta? y si me da confianza le codeo un poco digo mire esto tienes mal esto tienes mal pero para que se corrija pero a él no más ese señor no lo va a estar haciendo correr ¿se da cuenta? porque no me conviene ya sé lo que me conviene ya sé lo que no me conviene ¿se da cuenta? por eso es que él era invencible ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros miramos aquí ¿se da cuenta? en la Biblia ahora sí en Génesis 45 42 Génesis 42 por eso digo bajo el séptimo sello una cosa va a quedar claro el concepto de usted va a ser el verdadero porque hoy tenemos el concepto equivocado nosotros metemos a la iglesia pero el concepto de nosotros no cambia no cambia muchos dicen hermano que errado que estaba mira estaba errado y dice porque me engañaron porque me predicaron mal y rápido rápido otros son los culpables y eso nada pero ahora ya gracias a Dios ya dejé lo errado ahora estoy libre no hay forma hermanos de que estemos bien nosotros cuando usted tiene el concepto equivocado rápido buscará insolentemente en mezclar sus ideas con la palabra de Dios y ahí muere por eso si usted tiene el concepto del pueblo de Dios de esa manera cuanto más si usted tiene el concepto de Dios si usted piensa de Dios dice su palabra de Él es tan poderosa y tiene Biblia para eso como son más altos los cielos que la tierra así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos cuando usted cree eso y usted lo considera Dios así de alto así de poderoso y de inigualable cuando usted lo considera así a Dios así usted dice Dios que se puede comparar mis palabras con la tuya tus pensamientos con los míos como me atrevería a siquiera ponerle un poco cerca mis palabras a las tuyas le ensuciaría es suciedad mis palabras mezclarlo con las tuyas cuando usted tuviera ese concepto hermano entonces entraría en desesperación a conocer la verdad de Dios para hacer la protagonista y de esa manera el estilo del profeta cada verdad que él decía lo podía ver vindicada de la escritura entonces aquí se acerca los hermanos de José dice la Biblia verso 8 42 8 de Génesis José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo espías sois para ver los descubiertos del país habías venido recuerde José sabía quienes eran obviamente le conocía por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que entender claramente él me conoce sabe lo cobarde lo mediocre lo tibio lo peor sabe él sabe tal vez a los demás yo pueda aparentar pero él sabe pero ellos pensaban que no les conocía entonces él sabe que son malos lo que le han hecho a él y desde que estaba él con ellos no tenían tanta mala fama solo andaban haciendo cosas malas y a su papá le decía las cosas malas de sus hermanos los conocía pero José quería sacarlos de eso por lo tanto no les consiente hay hermanitos a los años que nos vemos miren yo soy José ahora que soy poderoso respétenme ya lo hubiesen respetado pero no de corazón respétenme si no no les doy no les doy trigo a ver salúdame inclínate un poquito si no nada de trigo para ti él pudo haber usado de esa manera no se da cuenta pero la forma de obrar de Dios porque la gente uy te humillas o sabes que te meto a un hospital si 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 yo no me meto no me meto nada más pero por miedo y nada más fuera de sinceridad pero como ahora Dios aparentemente no los conoce por eso él viene con algo que usted piensa ese no me conoce pero es alguien que lo conoce como es de repente viene a través de un hermano a través de una hermana que a usted no le conoce y usted dice este no me conoce ¿qué te crees? yo no te acompaño ¿para qué me hablas así? pero es alguien que así le conoce por eso le dice eso solo que la persona nada más es un medio es un canal ¿se da cuenta? entonces dice el verso 9 entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos y les dijo espías sois para ver los descubiertos del país habéis venido ustedes son unos impostores son unos hipócritas son unos mentirosos y han venido para hacer daño a ustedes les gusta hacer daño a la gente son malvados y ahora han venido aquí para hacer daño al país vienen disfrazados son hipócritas les trató mal miren el concepto que ellos por eso la Biblia declara esto recuerden que el profeta nos dijo que esta escena desde el 42 a la 45 terminen en la 45 siendo el séptimo sello siendo el misterio del rapto y se dan cuenta que todo el problema no era afuera el problema era el entendimiento de ellos con respecto a ellos mismos ¿qué pensaban de su hermano ellos? ¿qué pensaban de su hermano? el soñador el que dice que nos vamos a postrar ante el hay que acabar con el y todo les empezó a pasar mal a ellos ¿acaso no se acabó casi Judá? el que dijo vendámoslo ¿no se fue con la cananea? ¿no tuvo hijos de la cananea? ¿no Dios lo mató a sus hijos? ¿se da cuenta de la desgracia en la que entró? todo lo que le pasó a Judá porque él dijo vendámoslo todo el mal que deseaban fue para ellos por tratar mal a José y el profeta dice ¿por qué fueron a Egipto? por mandarlo a José a Egipto por portarse mal con José les fue mal a ellos entonces dice aquí ellos respondieron le respondieron mire, mire esto no señor nuestro sino que tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros que tremendo ¿no? somos hijos de un varón somos hombres honrados el siervo nunca fueron espías es el concepto por eso que va a cambiar la gente mire cuando uno tiene ese concepto a mí me gustan así las cosas a mí me gustan de esta manera ay a mí me gustan y yo soy así porque yo soy así y el otro y el otro también se anima ay yo también soy así y el otro también se anima y yo también soy así y se hace una fiesta del yo soy una huya de Dios y también te cuento mira como soy yo y José sabe como son eso nada más es para revelar la forma en la que Dios trata con nosotros somos hombres lo eran no lo eran mire todo lo que habían hecho y lo que dicen de ellos por eso cuando empezó Isaías en el capítulo 1 dijo desde la coronilla hasta la planta del pie no hay nada bueno en el ser humano ¿saben qué les digo? dijo que el buey es mejor que ellos el asno es mejor que ellos no dijo el buey conoce el sueño el asno el pesebre de su señor en otras palabras por eso en la odisea mejor dijo ojalá mejor fueras frío el asno el mundo es mejor que ellos Dios no cambió su lenguaje pero si mejor ojalá fueras frío entonces tenía entonces para avanzar ese concepto tremendo entonces José les empezó a tratar mal les puso en la cárcel les mandó allá era tremendo pero dice la Biblia en el capítulo 44 va el siervo y le dice porque han traído la copa de José dice el verso 7 ellos le respondieron 44 7 porque dice nuestro señor tal es cosa nunca talagamos tus siervos y aquí el dinero que llevamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán como pues sabíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro aquel que tus siervos en quien fue hallada la copa fuera hallada la copa que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor o sea están seguros están seguros que no hay forma de que estemos mal en eso que nos dice somos hombres honrados nunca hemos hecho nada malo nunca hemos hecho esto nunca hemos hecho lo otro y si es que alguien si es que alguien lo haya mátalo así de seguros ¿no? como dicen algunos predicadores si estuviera mal que yo me mate o que el juicio me caiga o de acá tres días me pase algo o como dijo uno predicador como dijo este y si no me das el diásmo de acá a diciembre y no te pasa algo no soy pastor ¿no? ¡ay! ¡qué concepto hermano! ¡qué concepto para sembrar miedo! y todo ese deseo que pase algo a la gente les pasa a ellos porque esa es la Biblia son leyes que aunque la gente diga no me importa la Biblia pero así funciona aunque no quieran considerarlo así funciona cuando usted empieza a lavarse de eso hermano ¿qué pueblo que vamos a empezar a hacer? si somos lavados adentro listo ya está ya oh hermano ¿qué clase de creyentes? ¿qué clase de cristianismo va a tomar lugar ya? ¡aleluya! entonces pero le dice le dice le dice el 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 mayordomo le dice el verso 10 y el dijo también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel quien se hallare la copa será mi siervo y vosotros seréis sin culpa le dice no, no, no mejor hagámoslo más suave el que haya se hallara la copa será mi siervo ustedes son sin culpa porque ellos dijeron el que se haya lo matas y nosotros siervos no, dijo no sean exagerados también porque están segurísimos de ellos mismos hermanos si hay algo de lo que debemos estar seguros seguros es de la palabra de Dios porque yo estoy seguro de lo que siento dicen algunos ¿cómo va a confiar en su sentido hermano? yo estoy seguro de lo que sé yo estoy seguro de lo que creo que es así ¿cómo usted va a estar seguro en lo que usted? si algo de lo que debiéramos estar seguros es de lo que la palabra de Dios dice de eso sí de eso sí ¿se da cuenta? porque los demás hermanos somos tan incapaces que debemos ser sinceros si yo soy sincero pues ni mi hogario podría ayudarlo ayudarlo humanamente que funcione bien si no fuera por Dios ni siquiera ni siquiera los niños de Dios no puede hermano voy a gritar más no funciona voy a darle látigos no funciona ¿se da cuenta? porque el problema está dentro son cuestión de espíritus ¿y cómo vamos a creernos que vamos a ser super guías a la vida eterna del pueblo de Dios que un pastor que presenta a los hijos de Dios allá va a llegar señor aquí tengo hermanos sinceridad para no creerse que somos lo que no somos lo que sí somos según la Biblia somos el mundo de esclavos que necesitamos uno libre que nos redima que pague nuestra libertad y ese uno libre el único vino y sí pagó nuestra libertad todos nosotros ¿qué podemos ayudarnos todos nosotros? sí animarnos a respetar a respetar a ese que nos libertó a ser gratos con ese que nos libertó entonces dice y cuando hallaron ¿no? y el mayordomo les había dicho ustedes se van son sin culpa dice y cuando el verso 12 y buscó desde el mayor y comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín entonces ellos agarraron sus vestidos y cargó cada uno su asmo y volvieron a la ciudad ¿se dan cuenta como el corazón de ellos fue cambiando? antes mire el corazón que tenían ellos mismos decían hay que vender a José ¿y qué hacemos? ¿qué le decimos al padre Jacob su padre de ellos? bueno quitémosle su vestimenta de colores y lo manchamos con sangre de un cabrito y le decimos le hemos hallado reconocelo si eso no es de tu hijo si mire la maldad que había en ellos y cuando se encontraron José ahora siguen todavía en ese concepto errado de ellos mismos y de esa manera nunca Dios puede tomar sus vidas pero Dios sabe cómo lavarlos y cuando los lavó ahora hallaron que su hermano era culpable ya no se ya no se libraron ellos de la culpa sino que se fueron a ayudar a su hermano dice la Biblia el verso 14 Judá vino con sus hermanos a casa de José quien aún estaba ahí y se postularon delante de la tierra y les dijo José que acción en cesta que habéis hecho no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar entonces Judá dijo que diremos observe por eso le he leído 42 ah si que somos honrados somos hombres estos somos lo otro pero mientras más trata José con ellos empieza a liberarlos del concepto grandioso de ellos mismos admiramos lo que lo que nos va a traer desgracia dice Judá dijo Judá que diremos a mi señor porque esa si era verdad que no habían cogido la copa lo otro pues era era mentira que somos hombres honrados pero esta si era verdad y ahora que es verdad que no son la don que diremos a mi señor que hablaremos o con que nos justificaremos que está haciendo desapareciendo la justificación de sí mismo cuando una persona desaparece la justificación de su vida ya no se justifica listo hermanos entra otro mundo poderoso mire tú está mal si a ver donde como está mal que dicen que fue ahí vamos a ver si asumo mi responsabilidad con que nos justificaremos que es Dios hallado la maldad de tu sierva no que eran hombres honraditos no que eran buenos se da cuenta porque les iba mal porque van a la cárcel por el concepto errado Dios detesta la injusticia mientras usted tenga el concepto tremendo de usted cuando no es así hermanos usted irá de golpe en golpe se da cuenta pero cuando dijeron no hay justificación para nosotros que más Dios halló la maldad de tus siervos y es que para nosotros el único futuro que vemos es aquí somos siervos de nuestro Señor a nuestros esclavos dice nosotros y aquel en que fue hallado la copa pero ellos el mayordomo les había dicho ustedes váyanse sobre él es culpable el verso 17 dice José respondió nunca yo te la haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros váyanse en paz a vuestro padre son libres que si de verdad vamos vamos antes que se desanime se da cuenta vamos rápido dejemos ya pues que vamos a hacer y le decimos que no depende de nosotros se da cuenta que siempre hay algo que usted puede hacer que más podemos hacer pues ya se dio la copa ahí y nos dejaron libres nos corrieron que más podemos hacer se da cuenta pero ahora el concepto no quiero ver a mi hermano sufrir no quiero ver al padre sufrir entonces dice el verso 22 nosotros dijimos a mi señor el joven no puede dejar su padre porque si lo dejare su padre morirá sabes que señor hay un problema le dice este muchacho es bien amado por el padre y si él se queda su padre va a morir de tristeza pero antes que él les importaba el padre ahora si se da cuenta su concepto cambió entonces dice y dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no desciende con nosotros no veréis mi rostro dice el verso 30 ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre si el joven no va conmigo conmigo como su vida está ligada a la vida de él sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al seolo como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre observe te ruego por tanto que quede ahora tu siervo dice yo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos el deseo de bien para otros produjo el séptimo sello el misterio del rapto porque es tan poderoso cuando una persona se lava de solamente alimentarse de lo malo le gusta ver las malas noticias los chismes malos y el concepto malo de la gente ¿se cuenta? y de esa manera no sabe Satanás y sabe como tener a la gente prisionera Satanás sabe como tener a la gente en desgracia y Jesús sabe como sacarlos por eso vino para sacarnos y nos habló eso en San Mateo que leímos todo depende es tan poderoso el ser humano que depende lo que él como él administra su mundo interior entonces dijo que yo sea culpable que yo quede como siervo y que el joven vaya con sus hermanos porque como volveré yo a ver yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre observe cuando José hizo eso así de simple así de simple no podía ya José contenerse hermanos hay algo que a Jesús le impresiona si él ve esas cosas el corazón de él se vuelve pero pero cuando nos ve solamente teniendo el concepto ve usted tan elevado de nosotros y tan malo de los demás pero cuando cambiamos hacia la forma correcta y usted empieza a entender muchos están mal porque tal vez no ven una realidad señor si hay un precio hay que pagar enséñame cómo tal vez tenga que privarme de muchas cosas pero que mi hermano vean realidad eso dice ahora que el corazón de José no se pueda contener Dios está revelando ve usted lo que a él impacta porque así es Jesús porque fue la cruz por él porque él sabía que si no iba sabía lo que le iba a pasar a ese Benjamín fue un tipo de la novia porque es paralelo a los 144.000 y no dijo yo 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 pecador por mis hermanos yo muero por ellos yo recibo bazotes yo vituperio por ellos así es él y cuando él ve esa realidad libre de egoísmo esa realidad de ser un ser extra no sólo uno que piense en él y en sus necesidades sino que piensa y mete para su mundo para su necesidad la necesidad de los demás cuando él ve eso dice que su corazón se congue no podía contenerse José delante de los que estaban al lado suyo clamó hacer salir todo de mi presencia ese es el séptimo sello que es una liberación del mundo de su pensamiento del mundo de su concepto entonces de esa manera yo soy José José no fue revelado no fue hecho claro a orgullosos arrogantes a soberbios altivos fue hecho claro fue revelado a gente que tuvo el concepto correcto de ellos y el concepto correcto de su prójimo del pueblo de Dios tipificado en Benjamín y en Jacob si no no podía Dios usar por eso estábamos mirando ayer Jesús dice que necesita obreros ahora estábamos a un poco a dar las claves si usted quiere realmente decir señoreme aquí quiere bien entonces vamos a darle las claves para que se meta en ese mundo una de las cosas es lograr trabajar de tal manera para que el concepto suyo sea el real sea el verdadero permítame ir aquí a a a en el evangelio de san mateo observe estos son la gente son los primeros cristianos que Dios usó para hacer correr la palabra de Dios pero como los llevó porque estaban tal vez en peor condición que usted dio dice Jesús aquí en san mateo capítulo 26 dice dice el versículo 31 entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque está escrito heriría el pastor y las ovejas serán del rebaño serán dispersadas se van a escandalizar van a huir me van a dejar me van a dejar solo me van a abandonar porque así está escrito le dice Jesús apela a la profecía pero dice después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea observe respondiendo Pedro le dijo aunque todos escandalicen de ti observe en mí lo que piensas de los demás aunque todos escandalicen yo sé que estos puede serles y tenga razón con ellos porque si les conozco y sé que te pueden abandonar pero sabes que aunque este este puede ser este puede ser este bueno aunque todos estos escuche se escandalicen de ti yo yo nunca me escandalizaré de ti es el concepto que tenía de él porque la gente fracasa porque mucha confianza en uno mismo mucha confianza en su propio sentir mucha confianza en su yo en su ego y no puede tener confianza en ambos en la palabra de Dios y en usted mismo y Jesús le dice de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negaras tres veces y Pedro le dice no señor no 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 aceptaba hermanos que él era un cobarde que él era no 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 aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y cuando todos los discípulos que dices Pedro yo tampoco dice todos los discípulos dijeron lo mismo no se quedaron atrás se motivaron rápidamente por esa motivación de soberbia de orgullo de arrogancia se da cuenta que eso era lo último de lo que tenían que ser lavados después de ser lavado Judá y sus hermanos de eso se da cuenta que recibieron la revelación del séptimo sello la revelación de rapto se da cuenta que después que ellos fueron lavados de ese concepto recibieron el sello de Dios la columna de fuego pudieron ir a hechos dos recibieron la revelación de la resurrección pero tuvieron que decepcionarse de sí mismos yo no yo no yo no y a Jesús está bien lo que tú digas y después no lo conozco y empezó a maldecir terminó la tres veces el gallo cantó y Jesús levantó la mirada y ahora ¿qué me dices? empezó a llorar amargamente observe dice el versículo le damos el 72 pero él negó otra vez con juramento no lo conozco al hombre 73 un poco después acercándose los de por ahí estaban que estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú también eres de ellos porque en tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar ¿no? no conozco al hombre enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera lloró ¿qué? amargamente decepcionado tan seguro estaba y lo negué hermanos no hay fundamento para tener confianza en nuestro propio yo fallará ¿cuántas veces usted se ha propuesto no voy a hacer esto y lo hace ya no voy a hacer así y lo hace no hay fundamento y no hay fuerza en la condición humana en la que estamos de esclavos pero toda la fuerza es seguir la instrucción de la palabra de Dios y tenerle confianza absoluta a la palabra de Dios cuando usted sigue esta instrucción y empieza a lavar su mente de todos sus conceptos simplemente el poder viene no porque usted sea el poderoso es el poderoso operando en usted aleluya entonces estamos viendo estas cosas podemos ir podemos ir allá al libro de Job ¿no? podemos mirar ¿no? el libro de Job como es que antes él alardeaba que es esto que lo otro y dice el capítulo 42 del libro de Job respondió Job a Jehová al final una vez que tuvo en compañerismo con Dios dijo yo conozco que todo lo puedes a él sí yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto escucha y hablaba lo que no entendía por eso a Jehová a Jehová quitó todas esas cosas hablaba y cuando Dios vino Dios le empezó a decir mira Job tú dices que yo traigo cosas malas te voy a enseñar en qué me encargo yo me encargo del hambre del cuerpo del hambre del león me encargo de ganid me encargo que el mar no se salga me encargo de todo lo bueno y tú me dices que estoy viviendo lo malo estoy viviendo lo malo sobre tu vida entonces Job dice hablábalo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas había oído más ahora mis ojos te ven por tanto ¿qué? me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza cuando él hizo eso ¿qué pasó? cuando Pedro lloró amargamente ¿qué pasó? fue a Pentecostés cuando ellos lloraron y se decepcionaron dijeron ¿con quién nos justificaríamos? la maldad ha sido hallada en nosotros ¿qué pasó? yo soy José cuando él dijo esto me aborrezco por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza aconteció que después que habló Jehová estas palabras Job Jehová dijo a Elifás semanita mira mira se encendió contra ti tus dos compañeros porque no habéis hablado escuche no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job observe ahora dice Job habló lo recto solo estas palabritas habló Job dijo ahora si habló lo recto pero cuando Dios lo encuentra en el capítulo treinta y ocho cuando empieza Dios a hablarle entonces Jehová respondió Jehová Job desde un torbellino y dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? con palabras sin sabiduría no está hablando sabiamente si llegó bueno tú lo vamos te preguntar y tú me contestarás y empieza a reprocharlo pero cuando él habla tú lo sabes todo y hablaba lo que no entendía me justificaba y bueno te hacía culpable de muchas cosas me arrepienten polvo y ceniza y me aborrezco entonces dice ustedes nunca han hablado así como mi siervo Job y así es que mi ira se enciende contra ustedes porque ellos también se veían no decían mi sabiduría me obliga a responder se lardeaban de ellos que sabes tú que nosotros no sepamos y somos sabios y que ustedes nunca habéis hablado como mi siervo Job mi ira ya se encendió ya que lo hizo a Job uno que Dios se agrade el concepto de él se da cuenta por eso hermano cuando entramos a la presencia de Dios eso va a pasar y cuando eso pase listo ¿qué pasó? pudo el diablo ya otra vez hacerle daño a Job tuvo que irse la cosa cambió todo para Job todo cambió para los hermanos de José todo cambió para Pedro y los demás apóstoles la obra final liberarse del concepto de sí mismos del yo del ego ¿por qué cree que no hay gente que haga correr la vida? obreros en su mies trabajadores no para vida temporal para vida eterna ¿por qué? la gente le falta llegar aquí ¿pero qué les impidió llegar ahí? hibridez porque el híbrido un poquito José lo hubiese tratado mal se hubiesen puesto a llorar resentidos ¿se da cuenta? ellos se alimentan de los halagos ellos se alimentan de usted del ego de la soberbia del orgullo pero cuando alguien es libre de hibridez llega esto libre de orgullo llega esa realidad ya no hay nada en nosotros de que alardear de que pensar no hay por lo tanto sé donde está todo lo bueno para cada uno de los creyentes y trabajaremos ahí habrá obreros en la mies habrá obreros en la mies observe Jesús diciendo orar que el Señor envíe que el envíe obreros entonces cuando usted entiende si yo quiero ser uno que Dios envíe y si el envía usted dirá con la vida ya leímos usted puede ser dijo un ama de casa puede ser puede ser un agricultor puede ser esto pero hermanos que impide su oficio usted dice no yo no tengo que estudiar porque no soy predicador porque soy agricultor y que tiene que ver eso usted puede ser agricultor puede ser empresario puede ser lo que sea pero puede ser un obrero en la mies puede ser una cocinera puede ser un ama de casa puede ser y puede ser uno que obre en la mies por eso el ministerio que intuple es para que para que todos puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio que todos sean capaces para ello pero que se requiere estamos viendo a donde llegar como llegar ahí permítame ir ahí al mensaje a la influencia de un hombre sobre otro observe uno como Isaías nacido profeta gran profeta de Dios pero entró en un compañerismo en un compañerismo con Usías y donde no le faltaba nada donde lo tenía todo y no tenía ninguna presión ninguna desesperación por realidad porque era un rey piadoso uno que hacía bien las cosas como que no hay nada que hacer y su oficio como profeta se mantuvo muy simple y por años de profeta solo llegó de Isaías uno a Isaías cinco cinco capítulos nada más tan poquito pero cuando murió el rey Usías se fue del cinco al sesenta y seis ¿se da cuenta? por eso así como Isaías hay tanta gente Isaías es el tipo de la novia porque tuvo acceso a toda la palabra de Dios pero estaba contento con un poquito contento ¿por qué? por los amigos que tenía porque nada le faltaba hermanos ¿qué está esperando usted que todavía le falte que haya crisis que no haya que comer ahí recién para ponerse serio con Dios? porque tenía salud está esperando todavía irse a una cama de hospital para recién ponerse serio con Dios es creyente mientras más Dios me bendice más porque la regla dijo Pablo es así como prospera tu alma también de las demás cosas es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo a ver un día un día el que le da tiempo le quita el tiempo y ¿qué pasa? ahí ve leamos el párrafo 30 de este mensaje la influencia de un hombre sobre otro del 13 de octubre del 62 párrafo 30 aleluya estas son claves hermanos para usted piénselo hoy día nosotros podemos hacer algo si mañana no estamos que la gente sepa cómo operar estas cosas sepa cómo rendirse a Dios cómo tener esa realidad en su vida párrafo 30 Isaías capítulo 6 dice el profeta quisiera leer unos versículos en este capítulo para sacar el contexto para esta noche en el año que murió el rey Usías vio al señor sentado sobre un trono alto y sublime sus baldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y el quicial del templo se estremeció con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza y tocando en él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? entonces respondí yo heme aquí envíame a mí observe rogada al señor de la mes que envía obreros a su mies que envíe gente que haga correr la vida la vida la simiente lo cual es la palabra de Dios nosotros vimos el híbrido llega hasta oírla deleitarse en ella tal vez gritar amén pero que corra por él no pero para ¿por qué? porque para que corra para que él haga correr la palabra de Dios tiene que pasar algo Dios lo tiene que enviar Dios lo tiene que poner en escena y para ello cuando Dios dice cuando Dios a usted le diga ¿quierás ir por mí? no dijo el profeta no es nuestro deseo no quisiéramos nuestro deseo debe ser oír a él quien irá por mí nuestro deseo pudiera debería ser llegar a decirle envíame a mí eso no era un híbrido eso es donde el híbrido ya no llega el híbrido jamás quien irá por mí él no puede oír eso a eso no está eso no puede recibir eso no es su tema ¿se da cuenta? mientras le hablen de cosas nada más que tenga que ver con su vida presente bien porque él nada más tiene vida presente temporal que se está yendo por eso fue tocado que cuando Satanás hace fuerte su obra es cuando entra lo mete al pueblo en hibridez entonces nos encontramos aquí dice este profeta Isaías cuando murió el rey Ucías cuando como usted sabe la historia un rey piadoso como ninguno tan próspero tanto se llenó de Dios de la bendición de Dios de tanta bendición que un día al descuidarse de la palabra de Dios se olvidó el orden de como se hacía el servicio en el templo y simplemente pensamientos subieron a él pero que sacerdote ni nada anda tú y él entró a un oficio que no fue llamado no es eso la contradicción de Coré no es eso que lo que también sucede en los días de Esmirna son los días de Ucías de meterse a donde Dios no lo llama de irse en el enviado mucha gente si yo quiero hablar yo quiero hablar sin que pueda no mezclar sus ideas todavía con la palabra de Dios falta de sinceridad porque uno sabe cuando esa realidad toma lugar entonces cuando Ucías hizo eso y Dios lo hirió con lepra y lo sacaron del templo lo sacaron del trono tuvieron que mandar al lugar de leprosos Isaías se conmovió porque un rey piadoso y Dios no lo toleró ni un pequeño error entonces él desesperó ahí donde se fue a buscar a Dios señor algo está mal yo pensaba que todo estaba bien recuerde hermanos nosotros no seamos gente híbrida que nada más esperamos una una un problema para que ahí recién busquemos a Dios sabes dónde está lo grande cuando un creyente no le falta que comer no le falta que vestir no le falta su casa su hogar no le falta gozo alegría y aún así vive desesperado por Dios aleluya eso es lo real eso es lo glorioso porque ya nos hemos acostumbrado a lo clásico ya a la cultura establecida en la religión por el diablo de que cada vez que por ahí me pasa algo esas horas por favor hermano ore por mí nadie dice hermano todavía me falta manejar ciertos temas no entiendo por favor quiero que me ayuden por favor quiero oración nadie busca desesperado por eso solamente cuando esperamos que nos pase algo mientras nos va bien todo bien y se da cuenta si era Israel mientras le mientras venía el enemigo y señor ayúdanos una vez que ganaba Dios les hacía ganar la guerra se volvían a los ídolos y hacían lo que querían dejaban la palabra de Dios y era el reino de Satanás estableciéndose en ellos queremos nosotros ser ese esos instrumentos y ese medio por el cual el reino de Satanás se fortalece mire lo que debe tomar lugar cuando Isaías fue entonces al templo en sinceridad a preguntar señor entonces todo está mal no está bien como puede ser un rey tan piadoso un rey tan poderoso que solamente él pensó ese pequeño error como no pudo darse cuenta que ha estado con alguien que Dios no estaba le agradado fue buscó a Dios y dice cuando él buscó a Dios Dios le dio la visión correcta la visión que debe tener cualquier creyente todo creyente todo el que Dios envía debe tener esta visión todo el que Dios envía debe tener la misma visión esos querubines con tres pares de alas tres pares de alas y cuando estuvo en esa presencia cuando estuvo entre tres querubines con tres pares de alas él se dio cuenta de algo para que bueno algunos no tienen el mensaje entonces voy a leer en Isaías 6 dice el versículo 4 cuando ellos están dice clamando gritando los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces entonces dije ay de mí que soy hombre muerto era un profeta tan tranquilo tan reposado pero cuando entró la presencia de Dios dijo es tan grande mi maldad soy hombre muerto ¿por qué? porque siendo un hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos al rey llevando los secretos entonces él se dio cuenta donde estaba la inmundicia en sus labios en su boca y él estaba colaborando con el diablo dice mi pueblo que parecía no, no somos pueblo de labios inmundos ¿sabe por qué? en esa hora como todo iba bien como había un rey que quería que las cosas se hagan como la palabra de Dios dice y como era aconsejado por el profeta como todo iba bien simplemente una cosa se les escapó la palabra de Dios no estaba corriendo y cuando la palabra de Dios no corre por usted sus labios siguen inmundos porque la obra final de Dios es limpiar sus labios limpiar los labios de quien del yo soy hombre errado del somos hombres justos limpiar sus labios de yo Pedro nunca te negaré limpiar sus labios de yo un hombre justo ayudaba a la viuda al huevano y Jehová me hiere Jehová me da me quita cuando sus labios fueron limpiados y cuando los labios son limpios me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza hablaban los que no entendí los que no sabía porque de oídas había oído cuando sus labios fueron limpios dijeron no, no, no no quiero ver sufrir al padre Jacobo no quiero que el muchacho se quede como esclavo por favor te suplico libera a mi hermano déjame tomar su lugar labios limpios hablaron ese tipo de realidad ¿se da cuenta? ¿qué dice la Biblia? el logro final bajo la séptima trompeta ¿dónde estaba el logro en Apocalipsis 14? ¿no es paralela bajo el séptimo sello? por eso cantamos esas cosas pero el logro final dice para los 144 mil Apocalipsis 14 4 estos 144 mil son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes son los que siguen el Cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero por cuanto son los redimidos por cuanto siguen el Cordero ¿qué pasa con ellos? en sus bocas no fallada mentira entonces son sin mancha delante de Dios ¿se da cuenta lo que le hace libre de pecado? libre de mancha el que su boca sea libre de mentira el que deje de hablar la mentira el que soy hombrerado el que soy esto el que yo soy valiente no te negaré entonces bajo la séptima trompeta ¿qué se logra? la limpieza de sus bocas de la mentira porque era mentira que eran hombres honrados era mentira que Pedro era valientazo y todo lo demás y que nunca le iban a negar entonces era mentira era mentira ¿ve usted? que joven era un super hombre digno de toda honra era mentira y cuando fue lavado dijo me aborrezco me arrepiento en polvo y siniza Dios dijo joven habló lo recto y ustedes nunca les escuché hablar así mira se enciende contra ustedes si joven ahora ustedes están perdidos porque yo escucharía joven porque ya lo voy a escuchar ahora porque habló lo recto estamos en un mundo sucios el diablo ha venido trabajando dos mil años después de que Jesús dejó su iglesia para contaminarnos a más no poder contaminar nuestro entendimiento contaminar nuestro lenguaje hacernos pensar hablar y actuar a algo para hacernos daño a nosotros para alejarnos de Dios y la condición híbrida nos acerca hasta encontrarnos con la palabra de Dios tal vez oírla tal vez recibirla tal vez decirla amén pero no hablarla no hacerla correr la cuenta y no hay otra cosa que vaya a limpiarnos nuestra boca la palabra de Dios permítame seguir mostrando esto en Sofonías esto no es algo aislado toda la Biblia prometió que en el tiempo del fin esto es lo que tomaría lugar Sofonías 3 Sofonías capítulo 3 versículo 8 Aleluya instrucción usted entendiendo estas cosas para su liberación hermanos para su liberación para que usted agrade a Dios son claves que usted lo puede operar que no le engañen que no es cosa de ministro no es individual la relación con Dios si Sofonías 3 verso 8 por tanto esperadme dice Jehová hasta el día en que me levante para juzgaros el día que me levante como juez acaso no decimos que estos son los días del juez supremo del cielo y de la tierra no descendió la nube la peluca del juez supremo no fueron abiertos los libros como en el juicio del trono blanco entonces dice cuando yo me levante como juez mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos derramar mi ira mi enojo sobre ellos al bajedón el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumido toda la tierra al bajedón pero dice pero en aquel tiempo de juez en aquel tiempo de juicio escuche dice en aquel tiempo devolveré yo yo a los pueblos pueblo gentil la novia gentil y el pueblo de Israel devolveré yo a ambos vemos los 144 mil con que nada de mentir en su boca que fue limpiado su boca la boca está sucia porque porque el pensar está sucio y el pensar se alimenta del estado de ánimo y el estado de ánimo se alimenta de los de memoria del razonamiento de las imaginaciones eso alimentan su pensar y traen a escena un estado de ánimo ahí y ese pensar al ser nutrido de lo que está nutrido termina siendo un lenguaje termina hablando y contaminando todo lo que contamina sale por la boca y la contaminación final que no se ve recuerde muchos reyes destruyeron mucha idolatría pero una cosa no pudieron destruir la obra de Jeroboán porque no lo consideraban importante eso entonces mucha gente ve usted destruir y lograr hacer muchas cosas pero nadie logra vencer lo que se sembró en Efeso tan sutil tan invisible que se perdió la pasión por conocer la palabra de Dios porque eso lava su mente lava sus pensamientos por lo tanto su atmósfera se vuelve correcta entonces su lenguaje será el correcto nadie pensó eso solamente quieren vencer licor cigarro modas el híbrido hace todo eso también pero dicen en aquel tiempo en el tiempo del juez en el tiempo donde las naciones van a ser destruidas este día Dios hará una obra yo devolveré a los pueblos que pureza de labios para que para que para que todos que hablen yo 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 para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan en libertad por su propio deseo en común consentimiento sabiendo lo que Dios va a hacer como lo va a hacer por eso que Isaías nos muestra estas cosas cuando volvemos a Isaías podemos ver entonces cuando pasó estas cosas allá Isaías dice yo vi esos quirubines yo estuve en la presencia de Dios entonces me di cuenta donde está la sociedad para que pueda tener acceso a la palabra de Dios soy profeta no hago nada errado no hago nada malo entonces que pasa si ya dejé la denominación ya dejé la religión errada en el mensaje y ahora estudio le digo que está pasando porque no funciona inmundicia de labios todavía el concepto de usted no es el verdadero el concepto suyo si Dios viene y le preguntara háblame de ti que me dices de ti la última cosa para que Jacob se libre él tuvo que hablar de él la verdad no señores aún mira la muerte viene y él sabía viene y cuál era el problema su nombre porque eso es lo que habla su nombre simplemente lo describía eso era lo que él era y mientras él no reconozca eso no iba a haber cambio cuando él descubrió dónde está el problema y Dios le enseñó dónde está el problema le dijo el problema está en ti no que en mí no hay ningún problema ¿cómo te llamas? de ti hablemos no pero yo no soy señor a mí me quieren matar el problema no es otros eres tú porque cuando tú estás bien afuera no te puedes tocar cuando tú estás bien afuera no te puedes tocar permítame probar estas cosas apancemos más adelante en Isaías Isaías el capítulo 54 observe verso 11 Isaías 54 pobrecita fatigada contemplestada sin consuelo esa es la condición en la que se encuentra el creyente pero de aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbuncle y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas son tus ojos las ventanas y ya notarás mirando estiércol lodo cosa podrida diablo demonio piedras preciosas y más tus puertas de piedras de carbuncle y toda tu muralla de piedras preciosas una nueva realidad por eso cuando usted decide caminar en la vida cristiana usted decide nuevo a todas las cosas mi pensar de aquí en adelante solo será selecto mi ver solo será aquello que yo sé como dijo Pablo digno de alabanza cuando usted decide esas cosas entonces dice el verso 13 cuando tú decides eso entonces todos tus hijos serán enseñados serán enseñados por Jehová ¿se cuenta lo que necesitamos? para esa realidad que tome lugar esa realidad necesitamos la enseñanza de Jehová y entonces se multiplicará cuando la enseñanza de Jehová que trae se multiplicará la paz de tus hijos se multiplicará la paz de tus hijos la alegría el gozo la tranquilidad de cada creyente entonces con justicia serás adornada estarás lejos de opresión lejos de opresión porque no temerás de temor porque no se acercará a ti y al temor y si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí ¿se da cuenta? Señor pero hay Saúl no, no no es Saúl si algo todavía va a contra todavía algo estamos mal hay un solo culpable y es nosotros mismos y si alguno conspirare contra ti lo harás en mí y si alguien conspirare contra ti delante de ti caerá oh hermano en otras palabras te haré invencible por la enseñanza que venga de Dios la que viene del hombre le trae sin sabores y desgracias y problemas hermano tengo problemas tengo lucha tengo ¿sabe quién lo trae? cuando el hombre trae su enseñanza cuando el hombre trae su enseñanza trae todas las desgracias cuando usted se queda con la enseñanza del hombre pero cuando usted vuelve a la enseñanza de Dios y empieza a tomar la enseñanza de Dios simplemente esa es su nueva realidad entonces yo hice al herrero el que sople las ascas en el fuego que saca la herramienta para su obra yo he creado al destruidor para destruir él destruye está bien el destruidor está ahí y ese es su trabajo el destructor destruir Apocalipsis 9 pero dice ningún arma afrojada contra ti prosperará cuando eras toda lengua que se levante contra ti en juicio y esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá ha dicho Jehová por eso señor mi problema es allá no le digo el problema eres tú porque si tú estás bien si tu enseñanza viene de Jehová si tú no estás bajo dogmas de hombre listo tu vida ya no puede ser la misma yo me encargaré de tu seguridad todo contra ti lo harás sin mí y contra mí y caerá ¿se da cuenta que tanta tanto éxito sublime propetiza la Biblia no me va a decir que solamente queremos leerlo informarnos y mantenernos lejos de eso no tiene un deseo de entrar en esa realidad hermano es que no soy digno ya lo sabemos hermano no nos vengamos a ser los humildes ahora falsa humildad sabemos que no queremos rechazar la sublime gracia de Dios de darnos tan sublime realidad de promesas por eso es ¿qué pasó aquí? ese profeta dice que lo primero que tuvo que pasar la confesión la confesión cuando fue correcta de Judá y sus hermanos la confesión correcta quedó todo atrás y una nueva vida ellos entraron en una nueva vida literalmente se acabó el hambre se acabó que tenían que comparar lo tenían todo eran los dueños de Egipto en lo mejor de la tierra ahora de estar en miseria por darse la de somos nosotros somos hijos de un varón poderoso allá no somos cualquiera por si acaso y todos honrados ahí se mantienen se mantienen pobres sin comer hambriendo y todo pero el día que hicieron la confesión correcta su lenguaje fue el correcto sus labios fueron lavados cambió todo para ellos fueron a Gosén el día que Job hizo la confesión correcta se dio cuenta donde estaba el pecado cual era el pecado concepto grande de él cuando él hizo la confesión correcta se acabó la ira del diablo se acabó la enfermedad se acabó todo para él cuando Pedro ve usted o llora amargamente y dijo está bien señor ya no hay ya nunca más estuvo que yo que yo valiente nunca más entonces vida eterna en Hechos 2 cuando Isaías entró ahí y vio oh Dios dijo y empezó él confesó Dios no se lo dijo nada él entendió logró entender ante el pecado ante el problema cuando él entendió eso Dios soy un inmundo de labios el problema está en mis labios el problema está en mi boca porque siendo profeta me gustó la vida fácil me gustó nada más estar con el rey me gustó tener de todo y nunca preocuparme que la palabra de Dios corra la gente ignora el mensaje la gente no habla la verdad no tiene la palabra de Dios y yo me he cruzado de brazos que inmundiz en mis labios y la boca de la gente está contaminada su vida está contaminada están sin esperanza están sin opción hay gente que se resigna y no entiende que lo urgente que debe tomar lugar la enseñanza de Jehová porque si ellos son enseñados por Jehová si ellos son enseñados y tus hijos son enseñados por Jehová listo todos contra ti son contra mí ya nada yo me encargo de ti nada forjado contra ti prosperará no es eso lo que queremos ver no es eso lo que usted quiere ver con sus hermanos no es ese el deseo cuando yo quiero ver a mis hermanos yo no quiero ver que algo prospere contra ellos yo no quiero ver que contra mis hermanos prospere nada quiero ver que crezca todo lo que es a favor de su fe a favor de su relación con Dios a favor de su paz se da cuenta esa es la necesidad en esta hora cuando Isaías vio eso por eso Dios dijo yo devolvería a los pueblos pureza de la vida Dios lo haría que nos enfocarían estas escrituras estas escrituras saldrían a luz por eso que este mensaje los enfocó entonces el profeta dijo que es lo primero confesión alguien que va a ser enviado lo primero que tiene que tener en escena confesión exacta donde está el problema él tiene que saber donde está el problema porque puede por una sola fuente de agua salir agua dulce y amarga por una sola fuente puede usted dar testimonio de usted y de la palabra de Dios a la vez puede puede el libro de los hechos contener eso entonces cuando él confesó que es lo siguiente Dios dijo ahora si a quien enviaré o yo que hay necesidad de ir por eso que nosotros no hemos llegado hasta ahí no hemos llegado a oír quien irá por mi Dios mostrando su necesidad como Jesús que mi obrero se asumía diciéndole aquí está Dios ya revelándole a Isaías tengo necesidad una gran necesidad que no tengo quien vaya por mí no tengo a quien enviar Isaías si usted entra en esa realidad donde los híbridos no entran usted y Dios le encuentra usted entenderá hey yo no tengo a quien enviar te cuento algo no tengo a quien enviar por mí yo quiero hacer algo y no tengo a quien enviar y usted dirá si señor nos dijo que dijo Isaías envíame aquí envíame a mí y cuando Dios lo envió se fue de Isaías 5 a Isaías 66 toda la Biblia en tipo porque la Biblia tiene 66 libros Isaías escribió 66 capítulos esa era toda la Biblia toda la palabra en tipo empezó hablando de la creación luego por el centro del Mesías al final de la eternidad y ¿se da cuenta? entonces siendo que vamos captando estas cosas de lo que se requiere para entrar ahí entonces avancemos al párrafo 109 para entender lo que significan estas cosas que Isaías vio lo que le conmovió lo que lo liberó cuando él vio esos tres pares de alas ¿qué le hicieron ver su pecado? tres pares de alas esos que los vines esa voz cuando él vio eso se dio cuenta donde el pecado se dio cuenta donde el problema donde todos los problemas suyos ¿dónde están? en lo mismo determina usted dirá no tiene nada que ver lo que yo hable con lo que pase si tiene que ver porque lo que usted piensa y habla y lo que usted termina hablando no solo cambiará el curso de su alrededor suyo sino de muchos porque la actitud de Judá no cambió solo la de él de todos sus hermanos de su padre de toda la familia los puso en Gosén ¿qué los puso? lo que ellos hablaron es tan importante lo que usted dice porque va a decir no, nada vale lo que yo diga nada vale lo que yo diga cuando usted tiene un amigo ¿por qué cree que hizo su amistad? solamente porque lo miró y por seña nada más porque lo que usted habló y lo otro dijo si mira y esto por el lenguaje cuando entraron en matrimonio ¿por qué fue? si usted hubiese hablado tal vez lo errar lo hubiese dicho él era la más horrible de todas tal vez le hubiese dado una piedra y se hubiese ido y usted hubiese dado la respuesta nunca había esto fue por por lo que hablaron ¿por qué? ¿por qué se encontró con el mensaje y supo que hay un profeta? porque alguien le habló todo lo que pasa y lo que sucede es de lo que se habla cuando usted tiene un problema con alguien ¿por qué fue? usted nunca tiene un problema con alguien que nunca conoció y dice se fue lo que no lo odio porque nunca lo vi ¿no? ¿qué te hizo? nunca me dijo nada usted no tiene problema con alguien que nunca le dijo nada ¿por qué? porque una vez él me dijo eso y eso yo no me olvido las palabras nos traen amigos enemigos nos traen nos hacen nos traen trabajo nos quitan trabajo nos traen problemas nos quitan problemas entonces por palabras ¿qué lo liberó a Job? lo que dijo ¿qué lo liberó a Judá y a ellos? lo que dijeron ¿qué lo hizo a Pedro? ser libre confesó confíanse en él entonces Dios creó la circunstancia para liberarlo y puso un gallo ahí tan poderoso te crees el gallo te va a mostrar tu error Jesús en su sabiduría usando cosas pequeñas para liberarnos de lo último que debemos ser libres entonces mucha gente llega a ser libre Judas se da cuenta que no llegó a eso Judas no fue libre del yo porque el híbrido nunca será libre del yo del concepto errado de sí mismo el híbrido se queda por eso ¿por qué cree que tanto exige honra, respeto? por el concepto de sí mismo por el concepto de él mismo que tiene muy grande muy sublime pero los que lograron en la Biblia los que lo lograron los que salieron allá a hallar gracia con Dios entraron al concepto correcto de sí mismos y el concepto correcto es lo que Job dijo lo que Pedro dijo oye hermano medio que suena bien y como dicen algunos tu autoestima se degrada que no sé qué no sé cuánto es que no es la autoestima verdadera es la autoestima que aparentemente es buena pero nos trae todas las desgracias porque estamos fuera de realidad ¿ah? ¿qué pasaría? ve piénselo el pez ahí pequeñita humedad nomás ahí que tremendo y poderoso pez soy miren como nado usted se reiría de él que como nado que y nomás se salta y no hay donde ir no me hace un poquito la tierra está húmeda ahí se mueve y pez que dice soy el mejor pez soy el más veloz mírenme mírenme usted se reiría porque usted sabe no es así no está haciendo nada de lo que él piensa claro que puede ser pero si estuviera en su hábitat y nosotros no estamos en nuestro hábitat cuando estamos en este cuerpo este no es nuestro hogar no este no es nuestro hábitat aquí no estamos bien si el pez fuera consciente y diría que desgracia la mía solo puedo moverme así ¿sabes por qué? ¿sabes por qué nada más me ves así? porque no estoy en mi mundo porque yo fui creado para otro mundo igual cuando usted empieza a mirar estas cosas usted dice ¿sabes por qué soy así? porque estoy en este cuerpo y mientras esté en este cuerpo mientras esté en este pequeñito charco siempre me verás así nunca estaré desplegando todas mis habilidades ¿por qué me ves así? porque estoy en este cuerpo donde se limita todas mis capacidades pero espérate un momento me voy a ir a mi mundo me voy a ir a mi hábitat así como el pez tiene su hábitat donde despliega sus habilidades así como el ave tiene su hábitat para desplegar sus habilidades así como las bestias de la tierra tienen su hábitat para desplegar sus habilidades el ser humano tiene su hábitat para desplegar sus habilidades la palabra de Dios la enseñanza de Dios ¡Aleluya! ese es el mundo al que debemos despertar y ser conscientes y no defender el charco cuando usted defiende el charco es como que defiende así cuando defiende al hombre natural oye ese charco tan sucio tan feo todo tan sucio pero tan sucio pues no vale oye eres esto o es lo otro tú y tú que eres esto cierto hermano no hay nada bueno en el hombre Dios ya dio su definición desde la planta del pie hasta la coronilla no hay nada bueno no es que yo soy yo soy de la ciudad tú eres del campo yo soy de tal país tú eres de tal país todo es la misma suciedad todo es la misma suciedad pero si hay una realidad y es aquella lo que debemos enfocar párrafo 109 el mensaje de la influencia es un hombre sobre otro como toma lugar estas cosas párrafo 109 dice ahora observen con dos alas él cubría su rostro vemos dos alas los quirobines cubriendo su rostro con dos alas Isaías 6 pero eso significa que reverencia observe entonces cuando vio cuando vio piénselo cuando vio lo que lo que él necesitaba cuando vio esos tres pares de alas todos esos tres pares de alas tenían un significado que él lo necesitaba necesitaba eso en su vida para poder descubrir donde el pecado sin eso él nunca hubiese descubierto el pecado y nunca hubiese tenido la valentía para confesarlo ¿se da cuenta? entonces nunca hubiese habido limpieza porque como puede usted si le debe a alguien a alguien le debe algo tal vez le debe 100 dólares a alguien y también le debió un dólar aparte de eso usted va y le dice mira perdóname te debo un dólar perdóname por favor ya está bien usted dice no ya le pedí perdón ya me perdonó pero usted solo le pidió por el dólar pues y los otros 100 ya se sobreentiende ya me perdonará de todo no usted específicamente le dijo perdóname del dólar entonces nosotros sí señor perdóname por borracho por esto por esto sí pero la gente no está pidiendo perdón por la inmundicia de sus labios por su lenguaje egocéntrico por su yo 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 cuando esa es la victoria final por eso es que no crecen por eso es que se mantienen ciegos a la palabra de Dios porque se mantienen todavía en esa realidad del enemigo entonces dice observen cuando se las cubría su rostro ¿qué significaba el rostro siendo cubierto? reverencia reverencia eso significaba reverencia reverencia ¿qué? delante de Dios se inclinaba y cubría su rostro reverencia delante de Dios por eso que las cosas de Dios todavía no lo tomamos en serio cuando usted entra y lee la palabra de Dios todavía no lo lee en serio cuando tal vez nos reunimos y todavía vamos a tener un culto todavía no lo toma en serio como debe ser no tiene la actitud debe vigilar si en usted no hay reverencia no hay otras tres cosas juntas no puede abrir sus ojos solamente se le puede enseñar pero no será real para usted a donde el pecado esté en escena entonces no habrá obreros en la mies lo que escasea que haya obreros en su mies es suciedad de labios es quedarse en el mundo de la hibridez donde la vida no puede continuar el híbrido no puede nada más llega hasta oírla a mantenerse en la atmósfera pero no la puede hacer correr entonces ¿qué significa los dos primeros alas cubriendo el rostro? reverencia ante Dios todo lo que tenga que ver con Dios usted tiene que tomar con reverencia con respeto con reverencia entonces dice ahora nosotros tenemos nosotros tenemos alas con que cubrir nuestro rostro esos son un símbolo que nosotros lo tenemos eso dice inclinamos nuestro rostro sus pies inclinamos nuestro rostro y oramos en reverencia respeto sí señor lo reconocemos y con dos alas cubrían sus pies sus pies cubiertos sus pies representaba ¿qué? humildad y respeto muy bien son dos cosas reverentes ante Dios no cuando es reverente es donde usted empieza a entender que nada sucio nada irrespetuoso nada malo debe estar en escena ninguna actitud de usted irrespetuosa debe estar en escena entonces dice dos pares de alas reverencia humildad humildad ante Dios humildad ante la palabra de Dios pero hermano la soberbia crece tanto que nosotros no vigilamos no examinamos que la palabra de Dios y nuestras ideas no deben mezclarse entonces nosotros encontramos mucha gente que toma la palabra y es como no le tiene el respeto debido lo mezcla toma un poquito y añade su idea su experiencia eso es falta de humildad y falta de reverencia y mientras él tenga esas dos cosas no lo tenga sus ojos no serán abiertos aquí es un pecador el concepto de él nunca será el verdadero el concepto del mismo porque él hace muchas cosas como el híbrido el mulo trabaja bastante hermanos por eso dije podemos engañarnos nosotros con hacer un esfuerzo y trabajar y trabajar y hacer tal vez ayudar para el culto ayudar para la música para el canto ayudar para todo lo que tenga que tomar lugar eso pudiera engañarnos porque porque hacemos eso y porque escuchamos la verdadera palabra tal vez nos coloca correctos esos son los atributos del cristianismo pero no es el cristianismo en sí porque el real cristianismo donde entra en escena cuando el cristianismo real va a entrar en escena fue en Hechos 2 pero antes que entre en escena el requisito final era libres del concepto errado de sí mismos juda y sus hermanos líbrense jacob libérate pedro y ustedes apóstoles libérense se decepcionaron tanto y la biblia narra y muestra huyeron hasta desnudos huyeron no que unos minutos antes decían que son poderosos y nunca lo dejarían por eso cuando la gente hermano yo voy al señor yo nunca vuelvo atrás y yo esto y yo lo otro el primero que va a volver porque él está cimentando su confianza en lo que él dice pero es diferente yo no quiero fallar yo no quiero fallar yo quiero vencer y sé con qué y me confío que nunca fallaré no porque yo lo diga y porque yo lo sienta y sólo porque yo lo desee sino porque sé con qué no fallar aleluya porque Dios nos entregó los recursos para nunca fallar porque la palabra de Dios es impenetrable porque esa fue la comisión del séptimo ángel que nunca se aparte de tu boca de tu boca esa era la comisión final porque la obra final es yo devolveré pureza de labios y cuál era la comisión final del profeta que la palabra de Dios donde esté esa era en su boca José 1.8 es un requisito entonces dice ve avancemos al párrafo 126 126 un poquito más párrafo 126 háganse pequeños observe háganse pequeños él cubría su rostro con dos reverencia se humilló al cubrirse sus pies humildad en tercer lugar con dos volaba ¿qué es? él se puso en acción con dos de ellas entonces ¿qué? después que viene la confesión ¿no? después que usted mire estas cosas humildad reverencia y ve que hay que entrar en acción y él quiso volar se dio cuenta no puedo ¿qué impide? rápido se dio cuenta lo que está impidiendo es inmundicia y cuando él fue confesó hizo su confesión correcta y fue libre y los carbones encendidos tocaron al profeta entonces Dios ahora sí le dijo ahora sí mira yo quiero ir quiero enviar a alguien no le dijo ya ven te voy a enviar Dios no es así de autoritario Dios le dice su plan Isaías pudo haber dicho hoy que tremendo señor espero te deseo buena suerte espero que encuentres alguien que enviar y Dios le dijo está bien Isaías gracias gracias por tu buen deseo pero que es Isaías al ser limpio ahora dentro de él se activó porque el ser humano está diseñado así cuando él ya completamente es limpio y es saludable es libre ya es un ser humano a la forma que Dios lo ha hecho cuando él es libre de ahí en adelante dice el profeta ¿qué quiere? un redimido que solo busca la decisión de sucedor para él ya no busca sus propios deseos uno que es redimido ya no busca su escogencia busca la escogencia que sucedor hizo para él ¿ha leído esa? si no permítame leer eso la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos el libro de los siete sellos fuera porque hermanos Dios no lo va a enviar aunque no si Señor envíame bueno no quiero ir pero ya pues tú quieres entonces iré no Dios nunca irá contra su voluntad por eso él dijo orad para que el Señor envíe obreros a su mies pero para que el Señor lo envíe la persona tiene que querer ir y para que la persona quiera ir por Dios solo puede hacerlo si es uno redimido si es uno que ha sido libre si es uno que salió de la hibridez en la que estamos metidos ¿a quién no le gustan pues los halagos? no vas a decir a mí nunca me gustó no alarde hermano nacimos hechos así si desde pequeñitos grita y el momento que viene él dice yo 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 contenta ¿se da cuenta? desde niño ya nos acostumbraron a los halagos ya algo que el diablo nos entrenó a que nos guste lo que no no es bueno para nosotros ¿cómo podemos halagar lo que no está correcto? entonces dice aquí el párrafo 97 de la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos ahora cuando un hombre ha sido redimido ya no tiene deseos de becas ya no tiene deseos de las cosas del mundo ni la sabiduría del mundo él ya no quiere escoger de esas cosas Cristo ha sido su escogencia y ahí terminó él es redimido ya no quiere guiarse ¿qué? a sí mismo ya no quiere guiarse a sí mismo fuera de eso ya hermano yo pienso así así me quedo pero dice cuando él es redimido ya no quiere guiarse a sí mismo ya no quiere que nadie le trate de convencer a donde debe ir o que él debe hacer él únicamente espera hasta hallar la decisión que hizo su Hacedor entonces hay gente dice sí, sí, sí yo solo espero la guianza de Dios yo solo espero que él me guíe pero ¿cómo la están esperando? ¿usted cree que la están esperando por la palabra de Dios? no la están esperando por las sensaciones porque ellos piensan que Dios viene al cuerpo a dar sensaciones el Espíritu Santo nunca obra y trae sensaciones él obra en el alma en el alma no hay sensaciones eso está en el cuerpo eso está en el Espíritu y el arca nunca fue colocada ni en los atos ni en el lugar santo en el lugar santísimo y la gente yo espero que Dios me guíe Señor envíame un sueño habla, me dame una visión viene alguien y dice así dice Señor te profetizo ah ya está ya Dios me hablaste ya ¿me da cuenta el híbrido acá como gustaba que le profeticen bien? pero un redimido él únicamente espera hasta hallar la decisión que es de su Hacedor entonces él va en el nombre del Señor cuando el Hacedor le dice que vaya ¿se da cuenta? entonces cuando miramos aquí decía que lo último él se puso en acción entonces dice en tercer lugar él se puso en acción con ellas estoy leyendo el párrafo 126 dice él era reverente delante de Dios él era humilde delante de Dios dos cosas pero no solo eso él simplemente se sentó allí sino que él se puso en acción oh hablar de una iglesia amén él se puso en acción cualquier cosa que él tenía que Dios decía él estaba listo para ir con ello por razón dijo que el Señor envíe no hay gente lista gente lista para ir gente lista para ir usted cree que va a enviar Dios a alguien que solamente sepa el ABC no es su característica él dijo que dice Jerusalén les entrenó y luego dijo hasta que ha recibido el Espíritu Santo hasta que y eso ellos no lo recibieron hasta que fueron libres del concepto equivocado de ellos mismos cuando la Biblia habla que clase de gente Dios enviaría en el tiempo del fin que clase de gente Dios estaría en el fin leemos un poquito aquí el libro de Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo hablando de la liberación del pueblo de Daniel lo cual son los 144 mil todo lo que se hayan escritos en el libro pero muchos de los que odermen en el pueblo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua pero escuchen hasta aquí los entendidos los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Dios mostrando que en el tiempo del fin lo que se requiere lo que serán enviados lo que Dios podrá tener en ese sentido son gente entendida ¿en qué? nosotros muchos queremos ser entendidos y los papás se preocupan para ser entendidos en matemática en lo que es los estudios de esta tierra y está bien pues pero es vida temporal pero hay otro mundo de vida eterna y ahí no nos interesa ser entendidos nos contentamos siendo ignorantes pero hay otras cosas que estamos viendo es para sacudirnos para mostrar que aún así no nos diferencia nada del mundo de los híbridos y no nos garantiza que estamos fuera de híbridos si la palabra Dios no corre y nunca correrá si usted no está listo y para que esté listo tiene que haber tres cosas que se requiere reverencia humildad y acción y entonces usted nunca puede ir dice Dios no tiene gente que esté lista porque Dios no va a enviar gente que no está lista pero para que estén listos tienen que llegar a esa condición de ver esas tres cosas entonces eso les hará salir fuera de senda de lo más difícil lo que queda hasta el final el yo el concepto errado de sí mismo entonces la gente entenderá Dios no me va a enviar para cualquier cosa ellos entenderán Dios enviará gente lista que tipo de gente yo moveré en el tiempo de fin vemos ahí en Daniel 12 si usted retrocede en Daniel capítulo 11 cuando hable el verso 31 hablando de como el diablo hará una obra dice se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora tratarán de traer a escena en la misma vida que debería ser un cristiano tremendo una vida errada dice pero como lo hará con lisonja seducirá los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará que pueblo que conoce a su Dios escuche esto y los sabios del pueblo instruirán a muchos que habrá Dios que es lo que marcarán la diferencia los que marcarán la diferencia son los sabios del pueblo sea uno de ellos Dios puede hacerlo de usted Dios no hace excepción de personas recuerde no es habilidad mental es revelación solo se necesita tres cosas reverencia humildad y decidido a estar activo en las cosas de Dios aleluya entonces solamente rápidamente rápidamente aquí rápidamente el mensaje el poder de Dios para transformar Satanás mirando en el libro mirando en la Biblia y entendiendo el plan de Dios que en este día Dios no enviaría a gente ignorante gente con la palabra de una manera parcial sino gente dice sabios y ellos marcarán la diferencia ellos instruirán al pueblo ellos su luz era tan tremenda hacia eternidad Dios quiere hacerla a usted ese tipo de creyentes no es Cristo poder y sabiduría de Dios pero permíteme mirar la obra del diablo aquí mostrar como el profeta vio estas cosas el poder de Dios para transformar párrafo 201 precisamente lea eso párrafo 201 el poder de Dios para transformar párrafo 201 muy bien dice así miren la gran Eva híbrida que hace el híbrido científica educacional en esta tierra de hoy día pero se llama la iglesia que está tratando de hacer ella escucha ella está tratando de exaltar la palabra de exaltar la palabra de Dios y dejar a la gente que hagan lo que están haciendo la Eva híbrida dice estaba buscando que la palabra de Dios sea exaltada pregunta el profeta la Eva híbrida está tratando de exaltar la palabra de Dios dejando que la gente haga lo que sea no dice ellos no están usando el filtro de un hombre que piensa la hibridez que hace o el filtro de Dios no usan dice mire lo que ellos están produciendo se están exaltando ellos mismos hermanos dice la Biblia dos o tres testigos pero estamos mostrándole en todo el mensaje y en toda la Biblia la hibridez y la jactancia la hibridez y la arrogancia la hibridez deja la palabra de Dios no la exalta pero se exaltan ellos entonces como cristianos caminamos de esta manera todo lo que hacemos con un solo objetivo exaltar la palabra de Dios si cantamos que sea ese tipo de canto ese tipo de música ese tipo de adoración ese tipo de compañerismo fuera de eso es un mundo de la Eva híbrida de la religión híbrida observe ellos dicen miren lo que están produciendo se están exaltando ellos mismos que más la iglesia está en su simiente deformada de programas de sabiduría de este mundo y ha causado que toda la raza esté cuál es la dice la que ha hecho la causa la hibridez que ha hecho la iglesia híbrida la religión del diablo que ha hecho ha causado que toda la raza humana esté científicamente o sea no son ignorantes en realidad no son gente retardada mental son científicos pero científicamente ignorante de la palabra de Dios eso hace un híbrido un híbrido oh hermano un híbrido no para él le da igual él sabe que es ignorante que no conoce todos los temas y no desespera la ignorancia lo complace a un híbrido de la palabra de Dios pero si desespera por la ciencia de este mundo pero no por la ciencia de Dios no por la ciencia de Dios entonces dice que es científicamente la Eva ha causado esta hibridez ha causado que toda la raza esté científicamente ignorante de la palabra de Dios por eso no hay gente lista para enviar usted cree que va a enviar gente que Satanás los ha entrenado como los ha entrenado Satanás los ha entrenado a ser sabios en todo tal vez ingenieros arquitectos aviadores lo que sea sabios en todo pero en la palabra de Dios ignorantes este es el plan de Satanás el deseo de Satanás el entrenamiento de Satanás y Dios debe enviar a ese tipo de gente por eso es que no hay obreros en la mies pero cuando Isaías fue sacado de eso que sabiduría se metió hasta Isaías 66 no se detuvo ese será cada crente entonces dice voy a tomar dos puntos dice no me extenderé mucho en ellos en esta ocasión para terminar pronto científicamente ignorante cuando Dios aquí mismo en la tierra está haciendo las cosas que está haciendo por su palabra prometida y ellos la ignoran y la rechazan porque están porque están científicamente ignorantes científicamente ignorantes otro mensaje rápidamente el poder de Dios para el poder de transformación el poder de transformación párrafo 271 el poder de transformación estoy mostrándole en el mensaje estas cosas hermanos que un creyente cuando entiende esto ya no debe colaborar con el diablo para mantener su vida ignorante de la palabra de Dios contentos con conocer una cosita aquí otra cosita allá por eso que un predicador ni a mí me conoce algo ellos están abiertos la boca que tremendo sabio que don tan ungido oye que canal tan poderoso Dios nos llamó a todos se da cuenta a tener pureza de labios y todos el ministerio debería trabajar para todos perfeccionarlo en la obra del ministerio cada creyente entonces si usted examina y si usted conoce el mensaje y estudia usted va a darse cuenta que no hay nada paradójico en lo que predicamos no hay nada y que tremenda inspiración todo lo va a encontrar ahí en el mensaje y en la biblia todo lo va a encontrar ahí pero es ociosidad pereza pereza diabólica ociosidad diabólica descanso diabólico para ser una profesión y la toda la tierra se ha vuelto profesionales en la ignorancia de la palabra de Dios no colabore usted con eso déberece de eso párrafo 271 dice su simiente su simiente deformada del enemigo programas de conocimiento ha causado programas de conocimiento de esta tierra ha causado nuevamente a toda la raza por la ciencia que sea científicamente ignorante de la palabra de Dios científicamente ignorante de la palabra de Dios ese es algo tremendo para decirlo pero es la verdad se da cuenta usted dice no es tan malo hermano la batalla final es eso por eso dice los sabios del pueblo los entendidos los que enseñan hermano Dios mostrando lo que tendré en el tiempo del fin por eso dice Dios no tiene gente lista para enviar para enviar se da cuenta por eso debe ser un trabajo aproveche los días que le quieran desaparezca usted tiene que decir este día algo de la ignorancia tiene que irse de mi vida párrafo 242 el poder de Dios para transformar el poder de Dios para transformar párrafo 242 hay tanto bueno voy a darle la cita nomás porque ya al tiempo estamos muy avanzados párrafo 242 y él ha enviado su poder transformador párrafo 242 del mensaje el poder de Dios para transformar él ha enviado su poder transformador para sacarlo de esta religión o serio para sacarlo de esta religión deformada en la que usted está en este caos deforme en el que estamos nosotros cuál es el caos cuál es la religión deformada Dios ha enviado su poder transformador lo cual es su palabra ha enviado para qué su palabra bendicada probada para sacarlo a usted de esta deformidad religiosa de qué de ignorancia en la que usted está metido cuál es el caos cuál es la obra que Dios está haciendo para liberarnos no solamente hermano también dejó de tomar de embriagarse de mundanidad de vicios de modas ya pero la palabra específicamente no solo es para sacarlo de eso del caos de la deformidad de todo lo terrible religiosidad en la que Satanás los ha metido Satanás los ha metido Satanás los ha metido en una deformidad religiosa de ignorancia en la que usted está metido y de esa manera cuando usted está ignorante de la palabra de Dios dice es un desnudo es un ciego es un miserable y no lo sabe ¿se da cuenta? bueno lo dejamos ahí ¿por qué? por el tiempo solamente proverbios 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 1 proverbios 1 este es el tipo del rey que estará en el milenio del reino milenial verso 7 el principio de la sabiduría es el principio no más es el temor de Jehová lo cual era la reverencia el respeto entonces los insensatos los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿se da cuenta? es una unción de insensatez que dice lo desprecia en otras palabras no le da valor no le da importancia a la sabiduría y a la enseñanza corra usted por eso verso 22 dice ¿hasta cuándo la sabiduría clama? ¿hasta cuándo o simples amareis la simpleza? no sea simple no sea simple ¿hasta cuándo o simples amareis la simpleza? y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia volvemos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras hermano y si yo no entro en la sabiduría mire la sentencia verso 29 por cuanto aborrecieron la que? sabiduría por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová no quisieron mi consejo y menosprecieron toda la reprensión mía comerán del fruto de su camino ya vimos como toma lugar y serán hastiados de sus propios consejos se elevarán tanto en el yo la gente hermanos cuando usted escucha a alguien que yo pienso que yo siento que yo creo simplemente él ha caído en el mundo del juicio por rechazar la sabiduría pues dice serán hastiados llegar en otras palabras tendrán tan abundantemente de sus consejos que serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la propiedad de los necios los echará a perder más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal vamos a parar ahí por el tiempo pero recuerden esas cosas estamos viendo la consecuencia de la hibridez eso hace que haya escasos obreros en la mies y solamente nos acomedimos ve usted para todo pero menos para hacer correr la palabra de Dios no estamos listos anhele estar listo y entienda lo que se requiere para estar listo no solo decimos que debe estarlo le mostramos como en la Biblia y en el mensaje trabajemos en ello que Dios lo bendiga vamos a orar aleluya vamos a orar Señor amado gracias por este día que nos has dado por la fortaleza para cada uno de tus hijos Señor para estar enfocando nuestro tiempo en las verdades de tu palabra gracias por ello porque son nuestra necesidad y que sea de tan beneficio Señor que pueda cada uno por estas verdades operándolas ayer gracia contigo y que bien que les irá Señor vemos en tu palabra y nos motiva nos causa Señor expectativa al saber lo bien que le irá a cada uno de tus hijos siguiendo tu instrucción aunque no es Señor nada igual con la corriente de este mundo con la corriente religiosa pero Señor habrá un pueblo que si podrá ir al ritmo de la palabra de Dios ir al ritmo de tu profecía Señor y así es que eso nos alegra porque sabemos que nunca tu palabra volverá vacía y visualizamos por fe Señor esa realidad gloriosa que tome lugar en tus hijos no queremos nunca más ver derrotado a tu pueblo no queremos nunca más ver el enseñamiento del enemigo queremos verlo como tu palabra dice que ninguna arma forjada contra ellos prosperará siempre y cuando todos sean enseñados por ti Señor que podamos anhelar la enseñanza que viene de ti vino de ti la Biblia vino de ti los siete sellos que bajo eso nos juntemos que no estemos nada más contentos con la enseñanza y el énfasis de un predicador sin fundamento en el mensaje y en la Biblia o sino un fundamento Señor con otro enfoque pero si el pueblo conoce la palabra de Dios no dejará que eso corra la ignorancia colabora con el desvío de los ignorantes dice el proverbista Señor pero que tu pueblo sea sabio entendido y de esa manera Señor habrá gran gran bendición gran realidad sublime gran gracia contigo gran alegría por cuanto Señor el enemigo nunca más será fuerte contra tus hijos gracias por todo Señor nos encomendamos a ti a tu palabra en el nombre de Jesucristo muy agradecido por este día agradecido por cada hermano en los diferentes lugares Señor gracias por su fe de verdad que tú sabes más que nosotros la labor importante de cada uno y también nos alegra saber que no hay nada que se haga para ti que no sea recompensado por ti entonces gracias por ello Señor y sabemos que tú eres justo y a cada uno le darás según su labor Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo amén Dios le bendiga a todos aleluya